No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al Aire. Una hora más de Don Cheto al Aire, feliz jueves, diciembre 8. Ya saben que vamos a comenzar esta hora con Pregúntale al Tarot con José Isaías y para participar, pues obviamente puede marcar al 818-563-1055. Y bueno, vamos a comenzar. Te damos la bienvenida, José Isaías. ¿Cómo estás? ¿En qué parte del mundo estás el día de hoy? Porque me supongo que ya no sigues en Perú. Anda de Cusco en Perú todavía. No, ya no. No, yo lo veo así como ya en Tailandia. No, no, Dios nos libre. Hola, ¿cómo están? Buenos días, totalmente en vivo. Bueno, ya andamos en Bogotá. Gracias a Dios, estamos bien. Salimos de Perú ayer que se pusieron las cosas tensas en ese país. Pero bueno, ya ahorita en Bogotá y listísimos para darle duro aquí con Pregúntale al Tarot. Gobiérnate ya en tu casa, José Isaías. No. ¿Mande? Déjalo, está a gusto. Dije, gobiérnate ya en tu casa, José Isaías. Gobiérnate. Oye, José Isaías, yo quiero ir a Perú. No, andamos, fíjate. Andamos trabajando, andamos, este... Recuerden que nunca hay que dejar de estudiar, nunca hay que dejar de crecer espiritualmente. Yo creo que uno de los lugares más importantes, así como las pirámides de la Ciudad de México, así como vienen siendo otros lugares enigmáticos, yo creo que Perú, Machu Picchu es el número uno para los que les interesa el crecimiento espiritual. Pero ¿a poco sí? ¿Qué se puede hacer allá? Yo tengo ganas de conocer allá las ruinas, pero espiritualmente ¿qué se hace allá? Pues de hecho el chamanismo... Bueno, pues definitivamente, espiritualmente... El chamanismo está súper fuerte, ¿ya no? Así es, el chamanismo está todo lo que da. Recordemos que donde se establecieron los incas hay un... Las piedras que ustedes logran ver en fotografía, se han acudido ustedes, 40% es cuarzo. Cuarzo, entonces está muy fuerte. Ellos, viene lo que viene siendo para el 21 de diciembre, es un evento que se hace importante, energético para ellos. Practican la ayahuasca, practican varias cosas que son realmente nativas y que te llevan a un mundo que realmente... Después les quiero compartir, qué bueno que me dicen esto, les quiero compartir un video, se los voy a mandar ahí en cabina y ustedes van a juzgar. Yo tuve un ritual, una invocación contra la madre tierra y todo, y me hicieron un video, me tocó y me dijeron, si la madre tierra se manifiesta contigo, vas a notar algo y de alguna manera se va a manifestar. Y les voy a mandar un video terminando, pregúntale al tarot, para que ustedes se juzguen realmente lo sorprendente de este video, cómo se manifiesta la madre tierra. Perfecto, nos parece súper... ¡Oh, está chido eso! ¡Eh, Pachamama! A ver cómo está Pachamama ahí. ¿Pachamama? Así es, Don Cheto, Pachamama se manifestó, exactamente, Pachamama se manifestó, le llevé tres hojas de coca, le hice el ritual, hicimos ahí varias cosas que después les platico, pero sí quiero comentarles este video porque me dijeron, se te va a manifestar, ese video es sorprendente para mí y ustedes van a juzgar, terminando se los envío. Ya está, José Isaias, porque sí, ya te vi de ahí en el Instagram, están ahí en Perú y dije, oiga, le tocó a Perú ahora que hay tanta... Trifulca. Trifulca política, me, José Isaias. Sí, don Cheto, le estaba comentando aquí a estas personas que en cuanto salimos ayer en vuelo a Colombia se desató un caos. Se desató un caos, no, no es para mí. Pero ¿sabe qué, don Cheto? Ya esto se veía venir, las manifestaciones y las cosas raras empezaron a pasar desde el sábado. El sábado les comentaba, yo fui al centro de Perú y me evacuaron, así llegó el militar, llegaron todos a evacuar, pero sorprendente, no supimos las causas por qué nos evacuaron y después en Cusco empezábamos a ver reuniones de indígenas y decían, tenemos que unirnos, esto tiene que pasar, esto entre más nos unamos es mejor para nosotros y yo con las personas que iban nos quedamos, ¿de qué hablan? Porque grupos grandes, don Cheto. Y dijimos, bueno, a lo mejor va a haber elecciones, a lo mejor va a haber algo que se están reuniendo, pero esto lo venían ya planeando como desde la semana pasada. Sí, 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 está fuerte ahí. Remeditada la cosa. Vamos a ir a la lectura. Sí, señor. De la del tarot, va a prepararnos para eso. Quiero que José le dé las cartas. Yo quisiera decirles que, por favor, en el caso de José Isayas y la lectura del tarot, es mejor a través del teléfono regularmente y casi todo lo hacemos a través de las redes sociales. La de las redes sociales tendría que usted que decir su nombre verdadero y hay gente que se ha metido en problemas. ¿Se acuerdan la otra vez del reclamo que tuvimos? Sí. Es por eso. De que en realidad no nosotros tuvimos culpa de nada. Ella salió a preguntar sobre su amante. No diga detalles. Dijo el nombre completo y la esposa del individuo. Del vato. La perjudicada. La perjudicada. Hasta lo puso en el Facebook y todo ahí el audio. Entonces, por teléfonos. Ya, Maima, tenemos líneas telefónicas. Sí, pero José Isayas nos va a hablar del ángel de la Navidad. Ah, sí, sí, tiene razón. Toda falta lo del ángel de la Navidad. Ah, bueno. Entonces, lo de la lectura después de comerciales. Ahorita vamos con lo del ángel de la Navidad. Sí, mire, Don Cheto, del ángel de la Navidad es importante. El ángel de la Navidad baja el 21 de diciembre. Y este ángel de la Navidad se dice que él es el que acompañó al arcángel Gabriel para avisarle del nacimiento de Jesús a María y después se queda como la estrella de Belén. Entonces, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque es el momento que nosotros tenemos que pedirle al ángel de la Navidad para traer paz a nuestro hogar, para las personas que se sienten perdidas, que no saben qué va a hacer de su vida, hacia dónde va o qué es lo que sucede. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque este nos va a traer y nos va a brindar esa paz a nuestro hogar, definitivamente. ¿Y qué es lo que se hace, Don Cheto? El día 21 nada más es hacer un papelito con nuestros deseos que queremos y dejárselo en un platito con arroz y con azúcar. Ahí dejar el papelito todo el día del día 21 y el día 22 ya retirarlo y darle gracias. Y eso es muy bueno, Don Cheto, este ritual más que económico, que nos traiga dinero, que esto es más espiritual, que traiga paz, que traiga abundancia, que traiga luz a nuestros hogares y a nuestras familias. Ay, el ángel de la Navidad. Ay, yo quiero dinero, hombre. Es lo que te iba a decir, que curiosamente y precisamente mi siguiente comentario iba a ser para allá. ¿Cómo a veces uno pide puro dinero, Vale? Y no pide otra cosa. Saludos al chino. Yo creo que Dios va a estar bien enfadado. ¿Otra vez dinero? Por eso no le da este, porque dinero pide lo mismo. Ay, qué peligro de cosa. Que todo el mundo le va a decir, no, señor, que me vaya bien. Que todo el mundo le va bien, que haya paz. Pídele que te calme, que ya sea el hombre de tu hogar. Que ya sea el hombre de mi hogar. Que te ubique. Que ya hay tus plazas ahí en tu casa, no quieras andar de chile frito. Ah, Dios, si tú pides de chino, Dios, ya calma este fuego interno que hay en mí, que me va a hacer cosas que no debería. Ya no estoy para dar para esas cosas. Ya no estoy para eso, ya siento cosas que no debería estar sintiendo. Acción por situaciones y personas de mi mismo. Yo no, yo no. O sea, cosas así, pidi. No, yo no soy de eso. Pidi, vale, pidi. Bueno, regresamos con este, pregúntale al tarot. Quiero usted preguntarle a José Isayas, que le he hecho una tiradita de cartas. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55. Regresamos en unos instantes con Pregúntale al Tarot. Señores, de regreso con José Isayas, pregúntale al tarot. Este, tenemos las líneas telefónicas. Señor, señor, es tarot. Tarot, dije yo, tarot. Pero no es tarot. Tarot. Yo lo digo en japonés, tarot. Tarot, tarot. Ay, se la creyeron estos. A ver, vamos a las líneas telefónicas. ¿A quién tenemos ahí? Conchetos tan llenas. Vamos con Mari en la número 3. Mari, ¿cómo estamos? Mari, es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. ¿Cómo estamos, Mari? Muy, muy bien. Bien. Yo estoy bien. ¿Cuál es su pregunta para José Isayas, Mari? Yo quiero saber si mi hermana tiene algo en sus piernas. Este, porque tiene mucho dolor y ya ha ido con doctores y ahorita está yendo. Quiero saber si es algo malo y pues quién nos podría ayudar porque ya ha ido con dos dos gentes y pues nomás le sacan el dinero y les dice que tienen esto y tiene el otro y que le sacan algo y nomás le quitaron el dinero. A ver, ¿quién le quitó el dinero? ¿Los brujos o los doctores? No, 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 alguien que fue a ver para ver si tenía algo y ha ido con doctores también y le sacaron radiografía de sus dedos y no le salió nada. Ok, ok. ¿Pero nomás de los dedos o de todo el pie? No, no, las dos piernas porque no puede caminar casi. ¿No tendrás titi rumatoide? Ah, pues es lo que quiero saber, o sea, si es de doctor para seguirle y si es otra cosa, pues... Es que ya fueron con los doctores y dicen que no le encuentran nada. Pues Valtari, no, no voy a enojar, pues... Vamos a ver, pues, ¿esto es de doctores o de brujos? De doctores, vale, ya me está, yo le digo. Bueno, definitivamente, don Cheto, esto es una enfermedad degenerativa, va a ver, esto lo encuentran aproximadamente entre los próximos tres o cuatro meses. Oigan bien lo que le digo, tres o cuatro meses le van a encontrar el problema de esta persona. Yo le sugiero que vaya a otra segunda opinión, pero definitivamente sí es importante que cheque, don Cheto, porque ahorita se le está presentando en algunas articulaciones, algunas partes de su cuerpo y se van a emigrar y van a empezar a presentarse en otras. Entonces, si es una enfermedad natural, si es una enfermedad degenerativa y que no me le busquen el lado del esoterismo, de los curanderos y ese tipo de cosas, porque por ahí no va la cosa definitivamente, don Cheto. O sea, no hay embrujo, no hay nada de que hay de loquito con una... No hay, esto es natural. Ok, entonces, ¿es algo médico, señora, para qué? Algo médico de su carnala, sí, vayan con una especialista en lo de las riumas, por ahí va a estar la cosa, el artritis reumatoide es así, a veces se amanecen con muchos dolores, caminan poquito, les duele muy feo, sus huesos se sienten muy frágiles, luego ya tienen que saber esas cosas, ya tienen que sentir también, mira, este hueso no tenía, era que he salido, se me está poniendo y todo eso, también, no van a ir nomás con gente a hacer la pura brava, este, vamos con más llamadas telefónicas, este... Ahorita nada más digo algo rapidito, don Cheto, va a venir acompañada de otra enfermedad, eso le digo, viene, o sea, la que trae y aparte se le va a unar otra, por eso sí es importante que vaya a checarse, porque salen dos enfermedades en esta persona. Pásame, Adrián, ya número dos, que dice que a ver, que a lo mejor su esposa está embrujada, ¿Cómo? Porque ya están atentando contra su salud. ¿Cómo estamos, Adrián? Muy buenos días, don Cheto. Bueno, ya vale, estás en vivo, estás al aire, ¿qué le pasa a tu señora? Mire, don Cheto, ya tengo, pues, dos años que andamos batallándole. Mire, a mi esposa le hicieron una cirugía hace, pues, fue en el 2020, y este, de hecho, supuestamente no era muy, muy delicada la operación que se hizo ella, y en realidad todo eso se me hizo complicado, porque duró casi dos meses en el hospital, y en realidad, pues, yo no entiendo por qué, qué fue lo que realmente pasó. ¿Y tu pregunta? Pues, diría, a ver si le están haciendo alguna maldad. Ok, José Isaías. Ya que quieras, Chino, da cursos para cómo redacte las preguntas a la gente. Pues, que yo no le entiendo. No, o sea, había dicho qué pregunta era. Pero, o sea, ¿qué es el punto de esto? Pues, si fue al doctor, le hicieron una mala práctica, eso que... Sí, pues, pero que a lo mejor eso no le ha acordado como en la anterior, ¿no? Que a lo mejor las cosas del doctor y los medicamentos, las visitas, pues, no han tenido ningún tipo de mejoría. Entonces, ella dice, no, no será una brujería, güey, que la medicina, pues, te vaya a quitar. José Isaías, brujería o cosas de doctor. Don Cheto, aquí yo sí veo que van mezcladas las dos cosas. Primero viene siendo cosa de doctor y posteriormente viene lo que viene siendo trabajo. No queremos decir que este problema de salud es ocasionado por brujería. No, aquí hubo, aquí me dicen las cartas que hubo primero un problema de salud muy marcado. Posteriormente veo lo que viene siendo trabajo. Pero si esta persona tiene que buscar por los dos lados, Don Cheto, si hay brujería, si hay problemas de doctores. O sea, tienen que ir a la par los dos. No quiero que dejen uno por enfocarse a otro. Pero si viene la curación definitivamente, viene la curación para esta persona, viene la mejoría. Pero aquí tienen que ir con las dos cosas. Porque aquí yo sí veo una persona dejando un poquito a un lado el área médica, lo que tuvo, enfocándonos al área de la brujería, de la hechicería. Es un hombre quien está haciendo este problema, Don Cheto. Puede ser un brujo, puede ser un santero, puede ser alguien que le tiene mucha fe a la niña blanca o la santa muerte. Y este es un varón el que hay un daño. Entonces yo sí sugiero que a las dos partes no le dé una importancia más que a la otra. A las dos y si veo curación y mejoría para esta persona. O sea, que se atiendan ambas cosas. Que se atienda a las dos, una cosa y otra. Así es. Ya te conecto. Así es. A ver, soy medio incrédulo lo de la brujería. ¿Por qué? Sí, soy medio incrédulo lo de la brujería. O sea, no cree que eso de verdad existe. No, creo que la gran mayoría de cosas no necesariamente son de brujería. Ahora, por ejemplo, con todo respeto, la primera llamada, como yo tengo una persona con artritis reumatoide en casa, suena que es artritis reumatoide. O sea, no lo ve como. Hay cositas que digo, no, eso no creo. Hay otras ya como esta, no, más que un poco más de que le pienses poquillo. Vamos con más llamadas telefónicas, vamos a dejar que el chino la escoja, no vaya a ser que se ofenda aquí el señor y que él adelante. Vamos con Perla de Texas. Buenos días, Perla, te escuchamos. Estás en vivo, estás al aire. Ve, ya colgó Perla, dijo. No, que me van a preguntar aquí. Me van a preguntar al chino. Ahí está Perla, ¿cómo estamos, Perla? Pues bien, 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 usted. Bienvenida, querida, yo muy bien, gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta era que si mi pareja actual, como de él ahorita está pasando por un divorcio y yo le estoy ayudando en lo del divorcio y mi otra situación es que está pasando. Y yo quería saber si él en verdad quiere algo que le ponía por mí o eso además porque le estoy ayudando en su divorcio y también pienso que es su ex que está haciendo brujería. ¿Cómo está funcionando en la intimidad? Pues bien, algunos días y otros días como que no muy bien. Es el estrés del divorcio, baby. Es el estrés del divorcio. Ah, ¿cuál es el estrés del divorcio? Uno, cita uno. ¿Puedo preguntar cuántos años tiene tu pareja, amiga? 33. 33. Ah, no, está muy joven. 43. Ah, 43. Ah, es normal, es normal. Ok. ¿Tú cuánto eres mayor que tú o menor? A ver, chino, tú eres cuarentón. ¿No es uno de tus amores? Mayor que yo. No me importa que usted sea mayor que yo. Eh, eh. Ok. Este, José Isaías. Pues es normal, ¿no? 43. Ya no sirves igual. Ahora, pero hay un factor muy importante en lo que ya dijo. ¿Quieres saber si en verdad él quiere algo bien con ella o la está usando porque ella le está ayudando con lo de su divorcio? No. Se me hace más importante que lo sexual. No, tú disfruta mientras dure. No, porque yo le pregunté lo sexual porque, porque, porque yo, como ya habló sobre la brujería. A lo mejor. A lo mejor, a lo mejor. Y digo, a ver, yo luego empecé a conectar cosas, problemas con el divorcio, le está ayudando, ayuda externa. Entonces, dice que no está teniendo un divorcio fácil. Ajá. Entonces, a lo mejor la otra, y luego ya brujería, entonces a la mujer la otra mujer. Perro, brujerillón. Por eso le pregunté lo sexual, porque a lo mejor dice, ah, con razón. ¿Cree que está haciendo entregas en casa ajena? No le sirve el mono. Desde que te estás divorciando, no estás, no working. No working the team. No working. Entonces, ahí es donde, por eso yo. José Isaías, qué bien, qué bien, qué bien las cartas. Don Cheto, yo me enfocaría más en el trabajo que están haciendo. Ahí yo me enfocaría más, porque sí veo trabajo definitivamente, veo que una tercera persona está complicando todo esto, desde papeles, desde intimidad. O sea, totalmente toda la situación en esta persona está complicando, pero viene por trabajo de brujería, Don Cheto. Entonces, es muy importante, porque como dice usted, se están enfocando en uno de los papeles, en lo del divorcio, en esto, y están dejando a un lado lo de la intimidad. Totalmente va junto con pegado, yo sí le sugiero que busque ayuda de alguien para que me desate los nudos que le han puesto a ella, Don Cheto, y a él también. Entonces, hay tantos nudos para que ya no funcione él, y como nudos y trabas para que no progrese lo que viene siendo el entorno de esta persona. Conociéndose en el mundo de Don Cheto como un perro brujerillón. Perro brujerillón, trae hija. Sí, pues es que no debe estar fácil lo del divorcio. ¿En qué le estará ayudando a ella? ¿En papeleo o en...? No, ¿el dinero? No, no necesariamente. Económicamente, ¿cómo no? A lo mejor todo el compa todavía hace de libre. Alguna morra añora ahí que quiera ayudarme a mí ahora que Carmela me divorció, vale, que yo no voy a traer paz. ¿Cuál de ese estrés? No, pues ayudarme económicamente para el divorcio, no. Yo pago con lo que tenga. José Isaias, gracias por estar con nosotros querido, tus redes sociales, ¿cuáles son? Don Cheto, José Isaias es soterista, todas las redes sociales, no se olviden dos cosas, Don Cheto. Hoy hay luna llena a sacar a limpiar sus protecciones y otra cosa, quiero felicitarlos a todos ustedes por el reconocimiento que les dieron, Don Cheto. Cada uno de ustedes. ¡Qué bebé! Sí, fue bonito ahí que vino toda la plebada. Toda la comitiva. La comitiva. La plebada. Y esta pesada nos van a correr. Y esta gente, pues, ¿qué, hombre? Ya cuando vimos a Human Resources y al jefe. No, pues ya estábamos de discurso sumado y ahora sí ya se le prendió al chino. Ya agarré mi maleta. Sigan a José Isaias en sus redes sociales para que le hagan sus preguntas allí y ahorita regresamos. Señores, ¡nos vamos hasta Qatar con mi querido Santiago Furcávez! hay noticias del fútbol bueno es un día de azueto futbolero pero como quiera que sea siguen sucediendo cosas, como están mi querido Santiago, how are you today from Oveder como tiene que ser a tope, a tope trabajando perdón para los que nos están viendo y no solo escuchando, una pared blanca detrás me toca oficina muchachos tanto trabajo, entonces hoy si hay muchas novedades las selecciones que están entrenando se nos fue Luis Enrique yo no sé sí, se fue Luis Enrique yo estaba viendo la noticia el día de hoy y dije, ah ok, se fue Luis Enrique Breaking News, y luego después ya vi quien toma la rienda de la selección española y dije yo, wow, quien es ese señor porque estamos acostumbrados a tener ciertas personas de renombre en la roja obviamente señor, pues es técnico de la Sub-21 y sabe de fútbol pero sí, sí, causó sorpresa porque pues esperábamos un Pep Guardiola o alguien de ese tipo Santiago sí, pareciera pareciera como un mensaje todo siempre está conectado con la selección mexicana así nos pasa, ¿no? o con la de Estados Unidos o con la de México porque así vivimos nosotros porque siempre pedimos justamente lo que estás diciendo, ¿no? técnicos de renombre que tengan esta experiencia y hayan ganado tanto y vienen los españoles y te dicen no, 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 no tráeme a este no lo conoce nadie no pasa nada pero trabaja bien con los jóvenes funcionará o no vaya uno a saber hay mucha polémica igual por la salida de Luis Enrique pero un personaje muy querido también en todo el entorno español que pasó muy malas cuestiones familiares hace tiempo atrás se sobrepuso y toda esta cuestión yo hubiese seguido con él la verdad pero bueno así las cosas consecuencias de haber perdido con Marruecos así de simple pareciera que todos los éxitos de ayer no sirven para el currículum de hoy porque todo el mundo lo alababa hace algunas semanas meses y ahorita pues para muchos se convirtió justamente en el enemigo público tras la derrota con Marruecos Santi es que ¿sabes qué pasa? sí ¿no? es como que ahora ayer discutía justamente con unos colegas el tema de la selección brasilera que está de moda que es la candidata número uno que mete un gol y baila que buena onda y Tite y el técnico y cuando pierda ¿qué van a decir? ojalá que sea campeona del mundo y si no porque hace mucho tiempo que la selección brasilera no saca resultados positivos entonces también es una selección muy presionada hoy sobre eso también hubo varias conferencias de prensa recordemos que mañana juega Brasil y juega Argentina contra Países Bajos un partido muy pero muy caliente porque es la revancha de Brasil 2014 para el que no sepan el 2014 en semifinales Argentina echa Holanda en tiempos extras penales y era dirigida por el mismo señor que está ahora que es Van Gaal que es un técnico de 70 y tantos de años viejito pero muy famoso en el mundo del fútbol que ha hecho cosas muy interesantes y que trae a los argentinos acá aquí ¿eh? habla de ellos de revancha y le quiere ganar y le quiere ganar si Van Gaal ya tuvo dirigió a varios argentinos seleccionados entre ellos el Fideo Di María que habló y que dijo que fue el peor técnico que ha tenido Luis Van Gaal cuando lo dirigió en el United Manchester United creo y entonces hay un pique especial entre Holanda y Argentina el día de mañana Sí más todo lo que ha pasado históricamente entre estos dos países una final del mundo que le ganan el 78 a Argentina a Holanda eliminación después que hay en otros mundiales en el 98 en Francia el 98 elimina a Holanda a Argentina y así se la fueron llevando va a estar bueno para mí es un juego súper interesante el favorito es Argentina pero fútbol es fútbol ¿no? en este tipo de cosas y va a estar muy bueno y de ahí además cómo se van dando el resto de las cosas del mundial estuve caminando recorriendo ya hay un poquito menos de gente se empieza a hablar de los próximos mundiales que es lo que va a pasar me hablaron de México y de Estados Unidos que parece ser parece ser ya casi confirmado que la próxima Copa América que iba a ser en Sudamérica siempre son en Sudamérica casi ya confirmado va a ser en Estados Unidos así que se me prepara todo el equipo de Don Cheto se me prepara todo el equipo de Don Cheto porque Copa América y varias cuestiones las vamos a tener por ahí cerca de ustedes ¡Listo! Claro que también tú prepares Santiago para que te vengas ahora para acá ya te vemos aquí para que estés aquí y todas las cosas vivo con nosotros oye Santiago también se habla de que México puede participar en otro tipo de copas porque lo que la federación está haciendo por presión obviamente de todo el mundo es que México participe en otros tipos de que enfrente a otros rivales vaya sí es la idea cuando les contaba lo de Luis Enrique otra vez es porque siempre lo tenemos que relacionar con México en este tipo de cuestiones las presiones que hay lo mal que se está haciendo la federación pidió casi dos meses para recambiar las cosas no saben para dónde algunos se hacen autocrítica y dicen que son las empresas otros las televisoras estamos todos mal ¿saben cuál es mi sensación? a ver si ustedes están de acuerdo conmigo que siempre nos dicen lo mismo y les vale les vale les vale totalmente ¿a poco esa gente no es inteligente? no podría cambiar las cosas antes necesitas que tú que nosotros le digamos qué tiene que hacer me pasa como en la política no estoy un poco desilusionado en este momento estoy como esperando que otra vez nos hagan lo mismo así que déjame esperar a ver qué va a pasar con México lo que sí hace unos días la gente de Estados Unidos de la Federación de Estados Unidos y de Canadá están aquí y estuvieron reunidos con gente de la Conmebol negociando estas competiciones y están aquí y están tomándose un café y están haciendo todo lo que debieran los países México no está entonces quien lidera toda esta cuestión regional mucho más que antes en otras épocas es Estados Unidos para que nos demos cuenta cómo ha crecido en su fútbol en la negociación en el peso que tiene y en muchas cosas eso no es poca cosa claro para muestra un botón nomás para cerrar la idea para muestra un botón ellos fueron los que partieron el queso y el pastel en el mundial próximo tantos partidos para nosotros tantos para ustedes ¿no? y se llevaron la mitad del pastel y la otra dos entre Canadá y México y ustedes ahí háganse molas con dos o tres partidillos lo que no digan veremos antes de que acabe este mundial el anuncio del director técnico mexicano o no ustedes creen quién sabe ¿cómo ves tú Santiago? no verá no 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 se van a atar se van a atar se la van a llevar me parece que no para que termine el mundial finalmente queda una semana una semana y un poquito es el próximo domingo es la final del mundial creo ¿no? o sábado domingo sí de este domingo en ocho de este domingo en ocho entonces no no lo vamos a saber se la van a dilatar se la van a llevar en esta cuestión no están muy de acuerdo ahora hay voces demasiado encontradas estos grupos económicos que manejan la selección por lo tanto no cambia nada y vamos a ver a ver antes de irnos rápido ¿a quién le gustaría a ustedes de técnico de la selección? ¿tienen un nombre o no? viejo yo sí estoy pensando en un piojo Herrera no sé denle chance creo que aunque aunque a mí no me gusta el piojo Herrera porque es muy es muy protagonista para mi gusto necesitamos a alguien internacional ¿sabes que siento con el piojo como que siempre lo termina arruinando ¿no? va muy bien nos emocionamos y en un momento se nos descarrila habla de más explota todo y lo perdemos en cada club donde ha estado pasa lo mismo o sea es muy bueno para venderse pero después se nos cae a mí me gusta por ejemplo Almada que es el técnico de Pachuca vamos a ver si dicen que también está en la terna porque trabaja con los jóvenes ¿no? y trae otro estilo un poquito más perfil bajo y más más chambeador se habla de Jaime Lozano también como candidato ¿verdad? ¿quién es Jaime Lozano? Jaime Lozano estuvo como seleccionador fue seleccionador nacional jugó mundial y toda la cosa y estuvo en la selección menor juveniles también ahí se habla de Gustavo Alfaro también que que dirigió los ecuatorianos también sonó ese nombre al Gareca que casi lleva a los peruanos al mundial que tuvo una gran Copa América este y por un momento sonó el Renard el que traía a la a los a los a los de Arabia Saudita el señor este guapo ¿en qué sabe qué pasa? ay el de ayer no un señor que en las redes sociales causó mucho revuelo entre las ñoras porque decían ¿quién es ese señor guapo? pues el técnico de Arabia pues un francés ay ahorita lo voy a buscar Renard ahí está ya sabía ya sabía ya sabía yo también el chino y Giselle luego luego a buscarlo ay ay yo quiero te digo te digo que así estamos como estamos Giselle pero bueno póntelo ahí de fondo déjalo ahí a Renard Santi pero siempre es eso a ver se vuelve un personaje viral eh tráiganlo este va a ser muy bueno no pues se volvió viral por un discurso que vio en Arabia Saudita en Arabia Saudita el técnico hermano la selección de México necesita otra preparación otras cuestiones me parece que no nos tenemos que ir con cada proyecto solamente porque es viral por eso después nos va mal no hay planificación no hay a largo plazo ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿cómo nos vamos a plantar en las competencias internacionales? que México vuelva y Estados Unidos también a pelear títulos en Copa América que puedan estar en la Copa Libertadores competitivos todo bien buena onda pero no quiero Trinidad y Tobago Belince Haití vamos a pelear con Argentina con Brasil con Brasil yo estoy de acuerdo contigo de verdad Santiago acerca de Almada se hablaba de Roberto Martínez ex seleccionador de Belga pero luego dices tú a ver tuvo a la selección dorada de Bélgica a la mejor selección de la historia de Bélgica y la mandó a la tiznada se le partió el vestidor Don Cheto al aire Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de Notichet señores buenos días buenos días tengan sus Mercedes sus Tesla sus Cadillacs sus Honda sus Ford eso que no pues que buenas tardes tengan sus Mercedes pues suena como carro pero era un era un saludo muy antiguo buenas tardes buenos días buenos días tengan sus Mercedes buenos días tengan sus Mercedes sus Tesla sus Porsche tú que manejas Ferrari sus Honda sus Astrobans bienvenidos a esto que es Notichet en este 8 de diciembre y ando bien triste y vale tengo dos días con una depresión perra de que señor que la pasa hay fútbol no vale adelanta una cosa faltan dos semanas y ya se le va a terminar por eso voy acá yo hay una represión muy fea depresión me agarran a mí las navidad y las fiestas las festividades verdad de navidad como quiera que sea ya estamos ya estamos este adornando la casa mi casa su casa su casa mi casa un poco más navideña es muy tarde ya compramos una jarra una como que se llama como se llaman en español un cuquillar una jarra de galletas navideña compré un paquete de chips a hoy y ya no lo comimos ayer pero ya puso árbol no mejor no mañana vamos si sabe que yo puse el árbol pero nada más lo puse y no lo he decorado yo quisiera decorarlo como la gente aquí vale y que les pone rojos bien bonitos blancos con dorado no hombre el mío está bien está bien cherequi si me da el dinero yo se lo decoro yo también se lo puedo ir a decorar no me quedo bien bonito con un perro arco iris encima con un angelito así arriba del árbol un angelito con una estrella pero sabe que no le pasa que uno nunca está contento uno lo tú nunca se está contento chino o sea lo arreglas y oye está bonito y ves otro y dices está más bonito y el tuyo nunca te gusta sí está re feo otros tienen unos moñotes yo digo ay unas esferotas blancas hay raza que nomás tiene como esfera blanca y plateada y dorada y yo veo bien perro ¿verdad? y tú tratas yo no me vale tener un zapato un power range ya le cuelgo ahí cosas que no van vale un baby yoda un baby yoda sí es que tiene que escoger un tema cada año se escoge un tema a ver platícame ok por ejemplo nosotros en la casa un día decimos este año va a ser de Disney entonces ya ponemos hemos comprado así peluches grandes de Disney chiquitos así o este año va a ser este año lo hicimos negro dorado negro dorado y no sé que otro color blanco creo que lo pusimos negro ajá negro la otra foto del árbol no tuya no tuya decorando el árbol a mí es decorando el árbol no pero ahorita a ver enséñame el árbol pues ya que güey tú chino qué color lo vas a decorar que tú no tienes uno de esos que ya tiene luces integradas aquí no está terminado es natural o está muy bonito yo la neta ahorita que dije tus esferas negras no lo hemos terminado pero mira estamos combinando estamos al aire qué bonito sí está bonito mire yo soy yo soy don huevón por ejemplo yo compré yo compré yo compré mi árbol ya este cómo se llama artificial con luces integradas e incluso hasta se levanta tiene se hace más grandote oh qué chido cuánto cuesta unos 10 perroni como 700 gracias me salió en 200 rayadote señor me acompaña mire qué bonito está el mío mire la bella y es el bravo ya también está ahí de aquí está bien como el niño de la casa claro que no no está bien feyón está bien bonito mi árbol está bien está bien tres peleques está tres peleques de adorno mire nomás mire nomás cuál tres peleques ah no si está perrono pues ya prendido pues hijo cuál tres peleques pues me lo enseñaste se ha apagado hijo no no si está bien bien bonito nomás no es un arcoiris no es un arcoiris eso es yo que ya no veo bien es un santa cruz no son bastones no es un bastón no es un bastón y vibra bueno señor me acompaña un gran decorador de arbolitos de navidad García Solís y obviamente el joven promesa de la radio la joven promesa de la radio cuál joven la joven promesa de la radio la que va a salvar la decadencia de la radio juventud e inteligencia tú en uno solo qué ridículo es quién el futuro de la radio es como un Lionel Messi cuando lo ves echadito es que te ríes tus risas de la brujita juventud e inteligencia es como cuando ves un morrillo en fuerzas básicas este pinta el golden boy el golden boy de la radio mire señor chino está más cerca de la gloria eterna que de la juventud eso sí vale eso sí pero bueno como quiera bienvenido aparte el slogan que se puso como dijiste juventud y qué juventud de inteligencia en uno solo en uno solo aunado aunado perdón no es cierto pero soy perrón en los controles la querida mi querida chica ferrari y su ayudanta Angel Maima señores el día de hoy que vino bien Angel Maima este ahora sé que ya se ponen los los paños para machinar la peluca que trae de abajo antes no sabía ese cali pero ahora ya le ya sé que es como apuntalarla bien para que puedas tú moverte bien la cara y no se caiga la peluca esto ya vi que pues es como tía peluca bienvenido señores oye notiche what's happening in peru i got the news everything se lo voy a hablar por lo claro para que entienda que onda en peru también hombre mata a su suegro y dispara a familia de su prometida en massachusetts les tengo todos los detalles además demanda contra apple los famosos airtags ya nadie los quiere ya se están juntando son como unos llaveritos supuestamente son como gps para tracks y se te piden las llaves por ejemplo lo traes como llaverito y ahí con el teléfono encuentras donde está ay puro paro yo le aviento uno a la gisela y ya se donde anda pues por eso está la de mandona ahorita con trapo me avienta que el airtags ya vi en tuno y el airtags también un airtags pues para ver donde anda ay vean que bonito saludos a jesús flaviano tiene un árbol de navidad de mario brother está bien perro ve nomás it's cool dude come on it's pretty cute es el de su hijo vean ay mario bros está bien perro vean 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 ay si si pero estamos al aire la gente no sabe ni que estás hablando lo voy a publicar ven más seguido a enseñarme arbolitos a ver jajajaja ¿por qué? bueno señores pues hay también chino pues ya dije la mía es de los airtags oh está bien en los deportes Tito Padilla y a los espectáculos con al menos 50 mujeres cierren las puertas señores yo mismo voy a soltar suelte gallos con al menos 50 mujeres habría engañado piqué a Shakira dicen que Clara Chía ya lo mandó a volar todos hemos cantado se siente piqué está presente agua jabón y escobeta mejor me voy a callar adelante todos hemos cantado para narcos asegura Julio Preciado sobre los cantantes de la música regional no me fallas en su lógica hasta medio millón de pesos alcanza la reventa para ver a Bad Bunny en concierto en México le cuento los detalles comenzamos esto 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 es Noti Ché comenzamos señor ¿eh? ¿fando un ataque? así no canta si canta claro que no oiga pero si vio que Zahid cuando habló se engañó con 50 mujeres como no es su género así como que no es mi género ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? aprovecho 50 vatos hasta clarito le sale al compa voy a ¿puedo empezar a hacer seriedad en este programa? ¿sí? ¿cuándo perras? destituyeron ¿quién sabe que traen en Perú? ¿vale? tienen como 6 presidentes como en 6 años no les dura nada no les dura nada cambiadera traen parecen los del recodo agarrando cantantes bueno señores a don Cheto cuando lo cuando esto cambias yo la voz alina señores pues hay crisis ahorita política en Perú si ya bien ya bien dejaron a la porque fue histórica porque es primera mujer presidenta porque la vicepresidenta salió al kiti pero como se ven las cosas porque el congreso como son no quería a la izquierda y son puro derecha también va a salir chispada yo nomás estoy aquí agurando algo que ya los peruanos saben también la van a chispar en corto a la hora presidenta como quiera que sea bueno pero como está todo como corre el agua ya bueno Pedro Castillo que era el presidente y el del sombrerote pues se da dejó su cargo bueno bueno lo removieron de su cargo cual lo dejó ¿verdad? quinto mandatario destituido en 5 años pues él llegó hombre maestro rural 53 años campesino la 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 en el 2021 bolas don Cuco pues que es presidente ganó una segunda vuelta contra Keiko Fujimori que era hija de Alberto Fujimori si usted se recuerda bueno entonces ahí tuvo la cosa es de que el congreso dominado por la derecha nunca lo perras quiso a Castillo el pueblo lo eligió la mayoría del pueblo lo eligió pero el congreso no lo quería la fiscalía tampoco lo quería como quiera que sea entonces pues que lo convocan para responder a acusaciones de permanente incapacidad moral lo que quiere decir que lo están acosando de que de que tenía ciertas cositas y que no estaba apto para gobernar investigaciones por corrupción y toda la cosa entonces el congreso dice usted no tiene capacidad moral para estar ahí el mandatario le achacaron 5 investigaciones en su contra 4 por corrupción y otra por plagio que según esto la tesis de maestría que tenía él era chafa no la hizo se aventó un peñañetazo allí bueno como quiera entonces el mandatario dijo ah si con que el congreso va contra mi pues que creen señores no más congreso se disuelve el congreso y allí Juan de la Raza se aceleró porque el vato dijo pues esto no me quieren pues mejor los quito los expertos decían no vayas a hacer ese movimiento se te va a vendir encima todo entonces dijo no pues sabes que yo como presidente me vale se disuelve el congreso entonces esto ya es un golpe de estado para hacer un golpe de estado necesitas la ayuda de Ken a ver chicos de la ciudadanía no de la milicia exactamente entonces dijo no muy bien ven por ponerte estrellita venga tenga en su frencita tan bonita gracias chino sigues teniendo cero tú vale ni participas al menos Giselle participó pero tú no entonces dijo sabes que no más congreso y la raza dijo no pues ahí me va a apuntalar esto es golpe de estado pero por eso tengo el apoyo militar que crees por las fuerzas armadas peruanas dijeron no por oló nosotros no eso es extraconstitucional entonces no vamos a apoyarlo entonces pues como quiera que sea pues como no lo apoyaron pues se le cayó el teatro pues al presidente entonces el vato dijo sabes que toque y de queda para que no empiece para que no hubiera este acciones en contra pues puso toque y de queda pero como no tenía el ejército que lo apoyaran el toque y de queda ni la policía pues colapsó el sistema de justicia ya y todas esas cosas y pues señores el chiste es que acabó siendo destituido el vato lo apresaron iba para la embajada de México en Perú a refugiarse y allí antes de llegar bola y pues sí con el congreso se le adelantó en una reunión 101 votos a favor fue destituido por incapacidad moral en esta clausa que se incorporó hace poco a las constituciones peruanas que no tiene una definición tal cual pero más o menos es como que no larvas para ser presidente y no tienes pues ahora sí que un buen background un buen récord para ser presidente por muchas cosas como quiera que sea ya en la octava vez desde el 2017 que el parlamento ha usado el argumento de incapacidad moral permanente para remover presidentes a diestra y siniestra y no lo digo yo y no lo digo yo hay tal historia cuando se han tenido tampoco por incapacidad moral y como quiera que sea pues ahora sí que está el 86% de los peruanos aparentemente en una encuesta que se realizó desaprueba la gestión del congreso o sea que no está muy de acuerdo y aquí es donde puede estar algo peligroso porque según la encuesta esta que yo leí no me hagan mucho caso la mayoría de los ciudadanos peruanos si está de acuerdo con castillo y no de acuerdo con el congreso no me consta solo estoy leyendo cifras de una encuesta entonces la raza prácticamente anda acelerada pero el congreso ahí está entonces así está más o menos a grandes rasgos porque pues tampoco los explicar así de bien a bien esto fue lo que lo que lo que está pasando ya en Perú ya la presidenta ya la vamos a decir presidenta como no a Dina Bulwarte ya le entró al kiti ya traía la bandera ahí cruzada y toda la cosa y ya fue juramentada en el congreso como presidenta pero yo le diría a mi querida Dina que no se emocione si bien el congreso dijo que está bien al rato también le van a aplicar la de ¿cómo se llama? calidad moral para ser presidente y también la van a acertar allí va a salir chispadísima como quiera que sea crisis de gobierno en Perú desde hace desde hace años señores desde hace años reportando desde aquí desde Lima para el propio Don Cheto adelante Giselle sigan viendo arbolitos y no poniéndome atención ahorita les voy a hacer un examen adelante gracias compañero bueno mientras tanto en un ataque de furia un hombre de Massachusetts le disparó fatalmente al padre de su prometida e hirió a la mamá de su prometida y su hermana luego se suicidó después de expresar que estaba descontento con que estuvieran viviendo con él la policía recibió una llamada del 9 a 11 poco después de las 3 de la mañana de el día de ayer miércoles esto fue en Fall River Massachusetts de una mujer que decía que su prometido acababa de dispararle a miembros de su familia y luego a él mismo en su casa en el condado de Bristol el sospechoso del tiroteo fue identificado como Christopher Jean Baptiste de 25 años imagínese señor como ya arruinó su vida fue trasladado de urgencia al hospital donde más tarde pues fue declarado muerto mientras tanto el padre de la prometida de 69 años fue transportado al hospital y también murió ahí pero la hermana que también fue herida de 25 años y la mamá fueron hospitalizadas y se espera que ambas sobrevivan pero esta fue la tragedia de Don Chetoy y desgraciadamente pues volvemos a la misma historia del control de armas aquí en Estados Unidos de la salud mental ¿por qué le disparó al suegro? porque estaba harto de que ellos vivieran ahí con él y les dijo lárguense o sea el suegro vivía con ellos sí estos no eran latinos ¿verdad? no eran gringos sí pues sí ajá acá entre nosotros no nosotros no ¿cómo? hasta nos peleamos ¿para dónde vas? ¿te vienes para la mía o voy para la tuya? pues la tuya tiene más cuartos sí es cierto vámonos pues para la tuya pues sí vale ah que tristeza eso vamos con el niño de oro señores la joven promesa de la radio tenemos el gusto de tenerlo por acá señor chino el niño de oro ¿cuál perro niño señor? ¿a los 45 niños? no ¿cuál 45? 45 tiene dos hijos de 15 señor por favor ubíquelo ¿cuál niño de oro? 14 y 13 ¿cuál niño de oro? empecé de muy joven empezó a temprana edad perra temprana edad ay chino mejor vamos a hablar de ajo mire si en un punto pone la adolescencia y en el otro la muerte chino ya está más para allá que para acá pero fíjate a su corta edad ¿a cuál corta? viendo las estaciones en las que has laborado chino adelante he trabajado para Univision en San Francisco para Univision en Texas también en Chicago en Chicago trabajé para SBS Radio también trabajé en San Diego para MBS Radio XFM y trabajé en Wisconsin para Bustos Media y aquí para en San Diego también ¿no? y luego ¿por qué no se nota? adelante vámonos a la noticia que todas las anteriores lo han corrido cabe destacar a un por de frente otra demanda y es que esto podría definir el futuro de los famosos AirTags todo comenzó con dos mujeres que fueron víctimas de acoso con los AirTags presentaron una demanda colectiva esto fue en San Francisco contra Apple y ¿qué cree? ya otras 150 personas dijeron ay pues nosotros también y es que los AirTags para quien no los conoce son unos pequeños circulitos que sirven de GPS originalmente era como un accesorio para ponerlo en tus llaves si eres una de las personas que pierde mucho las llaves o tu cartera ahí ponías el AirTags en tu cartera porque es muy cómodo es un círculo pequeño y era para precisamente encontrarlo si se te perdía obviamente cuesta muy barato valen 29 dólares entonces no es caro e incluso hay un paquete que son 4 por 100 dólares entonces es muy económico el problema de todo esto es de que ahora las exparejas lo están usando pues precisamente monitorear a sus exparejas ¿qué pasó con estas dos mujeres? una de ellas dice que su expareja en la mochila del niño metió uno lo encontró lo destruyó y al otro día volvió a encontrar otro la otra dijo que la expareja puso el AirTags en la llanta del carro incluso lo pegó y lo pintó para que no se viera precisamente para estar acosando y ver a las exparejas pero yo como Apple digo yo lo hice para una cosa para una cosa el uso de cada el uso de cada la toxicidad de la gente hasta pondría yo allí la toxicidad yo no tengo nada que ver ahí disclaimer pues como no como no es como el celular cada quien decide como utilizar la cosa yo se lo voy a poner al control de la tele que nunca lo encuentro el wey ¿verdad? al control de la tele las llaves el control las llaves se me pierden las llaves los sombreros al papá si se lo debería de poner si a ti todo pierde si lo malo de ti es que tu echas culpas vale ay yo no cállate era que si ahí diré gente pierde cosas y llega y llega con de los mil demonios culpando a todos ¿dónde están mi llave chino? y el chino ¿yo qué? si a ver la burra era una lisca le hicieron se me perdían los vasos de Starbucks y el chino llegaba una semana después con ellos y luego ya después y luego así las ahí ¿dónde están? yo aquí las dejé y luego de repente y no vale así ay aquí están con una carita de mosca muerta yo no así eric regresamos la burra no era lisca la hicieron la burra era mi novia me regresaron ay no ¿isnita? si ay pobrecito y no era lisca y ya eras que nada lisca ay y seguimos escuchando a Don Cheto para todos los que iban para Primera División pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire oiga vamos a los deportes con el señor Agapito Padilla mejor conocido en el bajo mundo como Tito Padilla William Carvalho contención pivote de la selección portuguesa ¿cómo estamos Tito? muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren exactamente Don Cheto me desempeño en esa posición y es la que más me gusta y es la que jugaba cuando yo era joven ¿a poco tú jugabas fútbol Tito Padilla? medio de contención Don Cheto una pegada de larga media distancia y cerca de 40 goles de media cancha ¿qué les pareció más? bla 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 cerca de 40 goles de media cancha ahora sí te la ahora sí te la cálmate eras banca central compadre Don Cheto Don Cheto yo no soy como el chico tengo testigos yo sí tengo testigos que me miraron como le pegaba la bola y por poquito ayer en la mojonera les tumbó su méndiga este a portería de madera que tenían Don Cheto imagínese ¿o tirabas tú unos trayazos hijo? yo no tengo testigos yo tengo mi carta de profesional compadre mira yo te voy a decir una cosa porque yo dudo mucho de la capacidad futbolística del mexicano en Estados Unidos venga porque no he conocido uno que diga yo era bien malo para jugar todos eran bien buenos hijo de la así todos con la rodilla yo era re malo jugué fútbol pero era bien malo todos eran bien buenos y casi llegaban a primera por eso yo no les creo vale Don Cheto le voy a explicar desde la primaria secundaria y preparatoria yo estuve en la selección de fútbol de básquetbol y de voleibol en todas las en cada una de ellas ese era mi objetivo ser maestro maestro de educación física no le miento y no tengo necesidad de mentirle no tengo razón nomás que tenemos una pregunta aquí en cabina venga y luego porque no se nota bueno Don Cheto ¿qué les pasó a usted conmigo en Estados Unidos? bendiga las hamburguesas las hamburguesas eso sí Padilla mañana vuelve el fútbol hijo Don Cheto vuelve el fútbol hasta el día de mañana arrancan los este los cuartos de final partidazos eh partidazos vamos a ver de qué cuartos son más correas este Argentina yo pienso que ya lo dijo usted pero estuve viendo lo de Bangal estoy viendo lo de Argentina yo mi humilde aunque se me van a tirar con los argentinos pero pienso que el día de mañana pasa Holanda y pasa Brasil sí yo también creo Tito Padilla yo no quiero que perda Argentina pero a menos de que Argentina vuelva a ser el Argentina de la Copa América que que no lo ha sido amigos argentinos no lo ha sido es más lo dijo el otro día McAllister apenas estamos agarrando el juego del equipo que llegó aquí está como en España están jugando por entonces entonces en ese aspecto pues yo te diré Tito Padilla yo creo que Bangal se las tiene medidona es muy buen entrenador doncheto es muy buen entrenador la verdad de mi respeto viejito son los buenos los viejitos son los buenos hijos los técnicos viejitos 70 años ya cuida a sus nietos por favor no cual 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 tú que hay aquí vale mañana 7 de la mañana Brasil Croacia bueno hora de Los Ángeles 11 de la mañana hora Angelina Holanda contra Argentina Argentina Tito Padilla you wanna say something else doncheto ya le dieron aire lo que no pasó en Alemania porque ratificaron a su seleccionado lo que no pasó en Alemania que le dijeron a Hansi ok no te preocupes quedas fuera de grupo pero está ratificado para seguir bueno pues al señor este Luis Enrique le dijeron muchas gracias pero le digo una cosa doncheto que es lo que veo en España que está peor que México es la prensa la que quita o pone el méndigo no fue una una ladradera una pero un arregata de comentarios de que malo que ya no debería que es tiempo que es over time que ya está ahí el señor Luis o sea fue tanta la presión de la prensa que la misma federación española yo por mi punto hubiese seguido si analizamos doncheto cabeza fría tranquilo entendido él no tiene la selección con un Iniesta con un Xavi con un este Ramos con un o sea yo la verdad no entiendo por qué no dejar ese proceso porque estos nuevos jugadores te voy a decir por qué Tito por qué creo yo por una situación el 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 aficionado y la prensa española pero el aficionado una cosa es lo que diga la prensa futbolística de todos los países y otra cosa es el sentimiento del aficionado Luis Enrique se fue de esta manera esto es yo es lo que yo creo que no me hagas caso Luis Enrique se fue siendo muy odiado por dejar fuera a muchos que se lo merecían entonces la única forma como aficionado de perdonarte que has dejado fuera a Iago Aspas al Panda Iglesias posiblemente a Sergio Ramos es teniendo un gran resultado cuando tú dejas a muchos fuera este a Sergio Canales no sé puedo seguir la lista más grande solamente solamente te salva un buen resultado ahora que no sucedió el buen resultado que te pasaron como te pasaron es donde dices ves entonces no estaba bien por eso debió llevar a estos nueve por eso debió poner es que es por ahí la cosa ¿Puedo debatir? ¿Puedo debatir? ¿Puedo decirle mi pensamiento? Sí de eso se trata adelante se me hace el aficionado español y lo digo en este punto lo que no tuvo que tuvo Luis Enrique lo que no tuvo el Tata Martel el Tata de dejar fuera varios elefantes ya de la selección dinosaurios ¿por qué el aficionado español no entiende que se tiene que renovar una selección y que hay que cargarse las verdes como las maduras? Pido la palabra para debatir bien de bien a bien Tito Padilla así así a Chile Pelón ¿quién faltó en la selección para el Mundial de México? para mí Cervantes Cervantes se faltó el hijo el Chacito Jiménez faltó quien más el mismo Lainez que le daba otro empuje de repente el Lainez se me figuraba el cabrito cuando estuvo en el 98 que le daba otra auge otra rapidez otra profundidad a la selección o sea llevar al Piojo Alvarado en vez de Lainez pero si tú notas nosotros estábamos peleando porque llevaran a morros que no están jugando en su totalidad en sus clubs que no están teniendo una gran temporada la selección española tenía al Pando Iglesias tenía a Iago Aspas que era el goleador de la liga estaba Nacho Fernández que a mí no me gusta mucho pero estaba Nacho Fernández Fabi Ruiz que la mueve como la mueve Adama Traoré Thiago Oyarzabal Sergio Ramos o sea son grandes nombres que la estaban rompiendo donde estaban Sergio Ramos Orizabal todos ellos mañana platicamos Tito Padilla sigan en sus redes sociales Tito Padilla 7 4 Tito Padilla 7 4 todos juntos sin espacio regresamos con espectáculos al menos 50 mujeres 50 mujeres son las que habría engañado Piqué a Shakira además todos hemos cantado para Narcos asegura Julio Preciado y hasta medio millón de pesos por la reventa de ver a Bad Bunny se lo cuento al volver así no canta ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García señores vamos a los espectáculos con el señor el señor del espectáculo Saif García Solís mejor conocido en el bajo mundo como Saif adelante en el bajo mundo como así se dice pues así digo yo bajo mundo pero en realidad tú no conoces los mundos bajos ¿verdad que no? claro que no él es niño bien ajá tú eres un niño bien niño de su casa de su casa así se baja adelante señor el paparazzi Jordi Martín que es un reportero español que siguió paso a paso los pies de la colombiana y la relación que tuvo con Gerard Piqué asegura que al menos con 50 mujeres habría sido infiel Gerard Piqué a Shakira al menos 50 mujeres por favor quítame ese cuadro de Don Cheto tírelo a la basura y póngame uno de ahí de piqué que ridículo eres póngame uno de ahí de piqué es que es futbolista el vato pues ahora nomás quítelo futbolista y ponlo ahí a cualquier cosa y a cualquier vato ahí pasguato de esos grandotes amensados a mí no se me hace guapo se me hace así vete a los altos de Jalisco y encuentras 10 piques en cada rato que ves vete a la sauceda y puru de suave puro alto gi verde y pelirrojos tú luego sí dice que las infidelidades habrían empezado en 2016 y se habrían extendido hasta 2022 donde se dio a conocer la relación con Clara Chía quien por cierto aseguran Clara Chía ya lo mandó a la fregada no solamente por Cusco infiel y ojo alegre sino porque estaría harta la muchachita de que Shakira siga presente en la vida de él y que todo el tiempo esté todo relacionado con Shakira y que ya la tendrían a la muchacha que era una mujer de a piso de a pie una muchachita así normal de la sociedad barcelonesa pues dijeron que está harta harta bomba hasta el gorro de que la relacionen con Shakira de que la esté persiguiendo la prensa de que estén encima de ella y dicen que ya lo habría mandado a Freire Esparragosa a Gerard Pique ahora estás de acuerdo que desde que ella le entró al pique ella tendría que ahora sí que literalmente que le entró al pique exactamente ella debió de haber sabido lo que le esperaban para andar con un vato así y aparte que la ex iba a ser Shakira o sea ella era de verse y además no solo la ex es la madre de sus hijos sí güey siempre va a estar en la vida del güey o sea siempre aunque no le gusta a ella pero dicen que dicen que que sorprendentemente llegaron a un acuerdo en lo del divorcio porque Shakira no le quiere ni hablar Shakira no ha entablado conversación con él desde la separación de ninguna verdad o sea no quiere saber absolutamente nada de él y para todo le manda abogados asistentes managers public relacionistas si es algo de medios mi PR si es algo de mi carrera mi manager si es algo de los niños el abogado o sea pero también que hueva también ay pero que hueva también a ver para qué para qué quiere tener comunicación con el güey donchito para que sea para los chiquillos la humilló públicamente la humilló públicamente o sea o sea que todavía cuando uno es un simple mortal que te la hacen acá pues no pasa de que se entere tu comadre o tu vecino o lo que sea pero señor millones de personas se enteraron lo que le hizo ese güey está bien pero te voy a decir mi opinión y no estoy defendiendo al género pero cuando digo no estoy defendiendo al género me siento reggaetonero y no estoy defendiendo al género ¿verdad? obligado este esa relación Shakira Piqué ya tenía rato desmadrada para cuando Piqué andaba con Clara Chía ellos ya de seguro que dormían en cama separadas hombre pero está bien pues no voy a ligar no voy a ligar pues y qué más bueno pues vamos a ver en qué para esto pero por lo menos dicen que ya no anda o que habría una ruptura o un por lo menos pache no se dice rotura no ruptura 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 con Clara Chía y Gerard Piqué ya veremos qué pasa oiga Bad Bunny se presenta hoy en el World's Hottest Tour en Ciudad de México en el Estadio Azteca y hay un lleno total los boletos están tocando el medio millón de pesos señor en la Ciudad de México la reventa el medio millón no manchís no manchís no la neta lo revendieron machín en México creo que salieron peor allá que aquí medio millón de pesos estamos hablando de 25 mil dólares más o menos imagínese aquí no pasaban de 4 mil dólares 5 mil no pues es mucho no para ver a Bad Bunny pero ya en México lo están revendiendo a 20 y tantos mil qué ridiculeza es esa medio millón de pesos en un carro entre 20 y 25 mil dólares señor va a Querétaro no pues yo mejor lo veo en el YouTube hay los que suben videos se llegaron a registrar en el Estadio Azteca caben más o menos entre 80 y 100 mil personas depende de cómo acomoden qué está haciendo entre 80 y 100 mil personas depende de cómo acomoden la estructura del público pero se llegaron a registrar hasta 200 mil personas en las filas virtuales de Ticketmaster para los boletos de Bad Bunny o sea un éxito arrollador ningún artista había logrado eso es que mi chiquito es increíble mi chiquito y que Bad Bunny es increíble y por qué no lo fuiste a ver bebé porque estaba recién parida sí lo fue a ver pero no en concierto estaba recién parida le acaban de hacer el tuna el tuna estaba estrenando cuerpo estaba estrenando allí la carrocería nueva no me podía sentar y no podía estar parada oiga ha causado mucho revuelo el quien mató a Jenny Rivera que es un que es un documental de tres partes en pícac donde se habla justamente de la relación que tenía o que podría haber tenido Jenny Rivera con el narcotráfico la cuestión es que esta situación ha levantado ámpula y ha hecho que es ámpula levantado ámpula o sea que ha generado que mucha gente se enoje se moleste la familia de Jenny Rivera se ha inclusive oye me dijeron que se lo pepigasa en el DC sí de hecho la familia de Jenny Rivera dijo que muchos que supuestamente eran amigos de Jenny Rivera se prestaron para hacer un documental donde estaba afectando la imagen de la diva de la banda obviamente eso ha hecho que muchos muchos artistas opinen al respecto y Julio Preciado acaba de dar una entrevista el día de ayer donde dijo todos los artistas de regional mexicano hemos cantado para el crimen organizado el que diga que no está mintiendo miente a ver oye pues no tengo como se dice pruebas pero tampoco dudas a ver la verdad es que mira hasta por default y te voy a decir una cosa no nomás los corrideros los pop aunque sea por default porque si yo te contrato a ti para que tú vayas tú cantas tú eres chucha si quieres ser y yo te contrato una fiesta privada tú no sabes quién te contrató tú dices un empresario pero no sabes que yo soy el jefe de la banda del cabecilla de un cartel y vienes a cantar la mimorrilla claro me explico hasta por default no necesariamente de que el capo diga el chino vente acá a cantar tus corridos gayes es que no sé qué género aparte viejo aparte qué opción le dejan el chino es corrido es gay el chino es corrido es gay viejo aparte qué opción le dejan yo me chute casi terminé el documental ese y pongas a pensar a veces no te dan opción como cantante como los políticos como los policías uno dice gente vendida güey pero a veces no te dan opción qué vas a hacer es eso cuello está de acuerdo 100% si soy Saida en mis redes sociales regresamos con viernes peliculero aquí en Don Chetola no es viernes jueves jueves de misterio estúpida estúpida feliz jueves recomiendo la serie una película o lo que le dé su bomba gana no se crean feliz jueves 8 de diciembre completamente en vivo 8 o 3 de la mañana horario de Burbank California para que vean que sí confirmado estamos completamente en vivo tienes algún saludito chino oiga ya me estará engañando que que hago los corridos gays que cuando saco los corridos volteados los corridos volteados que jalado oiga pues vamos al buzón a que la gente mejor mande sus saludos o quieren hacer buzón vamos a ir con otra cosa es que la raza tomo le gusta mandar saludadera machín por ejemplo ya pasaron aquí don Cheto y su novia la burra ya mandaron fotos saludos don Cheto de hecho me mandaron tu árbol de navidad ahí está el mío señores abrimos el buzón manden nos den una sugerencia una sugerencia un saludo una pregunta alguna duda que tenga sobre la existencia en sí sobre el cosmos el universo algo que quiera que le diga filosofía edad química matemáticas sociología lo que quiera pregúntenos y sobre todo mande saludos sobre todo si soy Zahid bravo Giselle el chino al aire el chino al aire y la chica Fedavi también allá chica como acá Eli Zaragoza chino saludos desde North Carolina los escuchamos todos los días ahí está a Eli Zaragoza desde North Carolina que es lo que más hace la gente de North Carolina que se dedica por allá a la people de North Carolina quién sabe viejo no tengo idea o pues para que nos digan como quiera Don Cheto saludos para Rico Cervantes que cumpleaños en la voz brasileña Nick Cervantes Nickinho de un nacimiento Brown salud lupra que me mande un besote chino para el bucho de Dallas Texas ve su cucho para el bucho ve su cucho para el bucho va Marisol Pacheco dice saludos desde San Francisco del Rincón Guanajuato y me mandó su arbolito mira qué bonito chiquito pero muy bonito está super cute ese es de ricos ese arbolito es de ricos de San Pancho del Rincón Edgar Ramírez Don Cheto dice saludos por favor para Wichita Kansas en Evergreen Palettes lo escuchamos todos los días paletas palettes no te emociones no son paletas de hielo son paletas de carga de madera saludos de Santa Rosa California y a toda la raza que semos de San Juan de los Lagos Jalisco Juan Reyes bonito San Juan de los Lagos Jalisco bonito Jalisco en general oiga el Samuel Sandoval dice quiero reclamar a los de la 103.1 en Victorville digo lo que puso hijos de su bomba porque cada rato los cortan los oigo todos los días Victorville dice que nos cortan ven no dejan fluir el programa si los reyes tienen mal no somos nosotros tiene que ver también señor como nos escuchan porque el otro día una señora me estaba regañando y me está diciendo ponen siempre las mismas tres perras canciones como nos escuchas en una aplicación bueno la aplicación tiene 10 canciones que las va a repetir siempre y no tiene nada que ver con nosotros esas son las 10 canciones que la aplicación donde tú escuchas eligió para ponerlas en este horario no tiene nada que ver con nuestra programación nosotros no semos no semos Alberto Hernández pregunta van a recontratar a Yesenia Andro léelo porfa si lo leemos como ves ahí recontratar si no estaba contratada nunca tú bueno nada nomás vino aquí de de compa era nuestra compa compa por cuestiones por cuestiones de programación y de ajustes del programa nos quedamos solamente con un colaborador por día con un colaborador por día y con un colaborador de lo de esotérico que es nada más José Isaías José Isaías tenía pues más más tiempo ¿cómo se dice? ¿tienes más tiempo trabajando? ¿jerarquía? era no jerarquía no así fue no tiene nada que ver señoría no teníamos nada en contra pero yo la quiero mucho a Yesenia Andro me manda mis saludos y platicamos Lizbeth García luego anda diciendo que yo lo corrí porque soy gay entonces ¿quién dijo? ah sí ay cómo les encanta que Margento estés aquí pero por qué tú seas gay que ocurre no que porque yo decidí quedarme con José Isaías porque seguramente yo me lo estaba merendando porque ese es gay como lo hizo ay no estén aquí empezando que anda que anda que anda que les encanta Yesenia el que anda con José Isaías es Don Cheto alégale a él Lizbeth García dice Don Cheto dice por favor mándale saludos a mis niños Daniela y Farid que los traigo un camino a la escuela y viene mula mi niña porque ya va tarde pero no por no levantarse temprano ven es que siempre los anda riendo su mamá pues hijos you gotta wake up on your own you vaya un relojito suyo you gotta wake up on your own you gotta learn from nothing's now you have to wake up on your own your man shouldn't be asking you to wake up you gotta be responsible saludos para la gente de Matanzas Jalisco quiero que que melequí tiene sin nombres y Rancho Valley ahorita México no está para que un rancho de mi Matanzas saludos a mi cuñado Consta Sánchez ah mire dice que cuando nos invita hace unas mariscadas perras mi compa a ver o si si les echa pepino que no cuente conmigo porque no le gusta a mi no me gusta el pepino entiendo la función del pepino en el marisco hacer bulto no entiendo la función de que tiene que haber un crunchiness porque un buen platillo tiene que tener salado la texturita pero en realidad sabe mucho a pepino esto es porque le da una frescura al marisco si le da una frescura al platillo si pero a veces abusan del pepino eso le iba a decir tu vas a un restaurante y pisas un ceviche pues mejor perro ceviche de pepino vale a veces o los como se llaman los aguachiles a veces le pone más pepino a los aguachiles que el camarón entonces entonces el pepino se convirtió de algo que le daba frescura al platillo en algo que usan los restaurantes para aventarte pur pepino y menos de lo que es por eso me empezó a caer gordo el pepino no el pepino en si sino como lo usaban saludos ay tengo bien muchos saludos felicitar a mi suegra Verónica Baeza que ayer fue su cumpleaños por favor yo sé que muchos no quieren a su suegra pero a mi me tocó la mejor suegra del mundo saludos de Santana California de parte de Adrián doña Verónica Baeza este su yerno la quiere mucho porque usted es una gran persona y le mandamos un salud de cumpleaños señora José Bolaños dice don Cheto saludos desde Dixon California hasta el mero Capulín Capulín Michoacán ya que hoy celebran las fiestas del pueblo hoy día la fiesta de Capulín y tú acabale somos paisanos de ahí del Capulín ¿para dónde queda eso viejo? mira te vas tú por el Capulín está pues allí pues peda te vas por el camino de terracería y allá adelante viejo yo que cuéllese dice aquí Daniel Heredia yo quiero pedir que regresen un segmento del pasado un segmento que a todo mundo nos gustaba hace muchos años que no lo escucho se llama Jueves de Misterio ojalá que pueda regresarlo hoy entró Back Tuesday y nos haga el favor de regresarlo ahora tengo una cuestión con el Tour de Misterio sí ya le he dicho pero es que yo necesito documentar entonces le he hecho mucho al engabanado a la documentación porque según yo el Jueves de Misterio le gusta a la gente cuando yo cuento todo el desbarajuste para eso se necesita documentarte y no me he documentado últimamente como para tener un Jueves de Misterio digno de nuestro radio escucha antes Norteados era la excusa tenemos tres meses que no graba Norteados con una excusa la excusa es de que te pones mal a la paloma señor señor si usted hace Jueves de Misterio y abre una encuesta de terror de Jueves de Misterio ya lo hizo que lo hemos hecho muchas veces a la gente le gusta usted quiere don documentado ir a investigar al Dalai Lama irse a Ijinto a las catatumbas no señor es catacumbas no es catatumbas donde sea pero no enfóquese pero ahí si le tiro porque tiene razón la gente donde no tiene razón la gente ayer que pusimos gracias a toda la gente de la empresa que nos vino a dar nuestras plaquitas y todo gracias a usted también por escucharnos no sabe cuántos mensajes de uy eso que son puros grabados uy eso que siempre están de vacación a ver señores yo llevo 10 casi 10 años trabajando aquí ese es el año donde Don Cheto menos ha faltado exactamente es el año donde menos grabados hemos puesto o sea dejen de quejarse porque ya nos vamos de vacaciones la próxima semana sorry bye ok ira esta es un buen saludo de los de Jueves de Misterio próximo año yo estoy capacitado para hacer Jueves de Misterio ay no tú no 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 así estamos bien así mira mira lo que dice Maya Pisano fíjense el saludo que mandó díganle a mi esposo Miguel Cueva que le mando un beso en el nudo de la araña exclamó la princesa que quiso decir Maya Pisano al mandarle a su esposo un beso en el nudo de la araña ay pues en el mero ay ay merote como el punto dice le gusta el beso negro callate ¿cuál punto Zangano? nunca dice Ceci dice yo voy a aprovechar porque este también es un segmento que existía y hoy que es Proback Tuesday se lo voy a decir ándele quiero quemar a mi ex porque antes estaban las quemadas de Don Cheto están buenas quiero quemar a mi ex porque van dos veces que va a México y no pone para la manutención de mi hijo ah pero allá en Jalisco se anda dando la perra vida de rico aquí es de lo más codo ni para un corte de pelo le quiere dar a su hijo pero porque según eso nunca tiene dinero y allá dándosela de rico y invitándole a todo el mundo la quemada se arma pero quiero nombres a ver a ver Ceci dame el nombre de tu ex quiero nombres te voy a decir ¿por qué dejaron de hacer las quemadas? porque como ya las redes sociales están muy a la a la orden del día cualquier gente podía quemar a alguien por una mentira entonces ya tenías tú que ver cuál es la familiaridad por ejemplo aquí yo diría ok es la mamá si es la mamá del hijo del morrillo si fue la ex esposa de aquel vato ok entonces sí pero no podía yo quemar ya empezaba la raza a quemar a alguien anónimamente ya nomás de mala leche entonces dije no no está chido puede haber un problema saludos para mi pequeña compañía Bautista Lounge Service de Bakersfield A&A hasta rentan mesas jumpers aquí en Bakersfield tú también rentas mesas de arriba Puebla aquí no para que salga para la derecha rentan mesas ya sé lo que estaba pensando quieren que le haces ahí la agarró como güey ¿ya la agarraste? sí ¿puedo mandarle un saludo? no no tú no rentas mesas pues rentala ella las da gratis no soy tú chino anda este que si lo puede leer como Zahid este el saludo va saludos para mis hermanos Alberto para Miguel que acá andamos en Bombiza en el Valle de Cochela trabajando en el jardín y puro San Pedro Mitch San Pedro Mitch ya ya a ver dice Lupita Miguel Rivera perdón perdón se llama Miguel Rivera el quemado el quemado se llama Miguel Rivera que es de Jalisco y que no le dan un perro para un perro corte ella se llama Ceci Ceci atención así se le comunica a todo el poblado que escucha este programa allá en Jalisco Miguel Rivera anda Miguel Rivera ¿en qué rancho andará? no sé en Jalisco allá anda dándose las de norteño disparando las caguamas mandando a traer carnitas mandando a traer aguachiles allá con los muchachos en la camioneta oyendo pura de Luis R. Conriquis abajo de los árboles sombreando el viejo solo quiero decirles que Ceci su ex mujer Ceci su ex mujer acá anda a pura marucha en la muchacha el muchachillo ya parece tacuachicú porque no le han ido a cortar el pelo porque Don Huevos no quiere darle manutención ah pero eso sí se la anda dando de la vida grande allá en Jalisco Jalisco jalando la banda esta quemada va para Miguel Rivera Miguel Rivera ¿de qué rancho? nomás dice que por allá ahorita le hicimos el rancho oiga dice que acá hay más otra quemada otra mamá Marina Limor ahí le va otra saludos para Lupita dice saludos para el Uber que me fue por mí al hospital se llama Marco de Perú saludos a Perú a Marco de Perú que anda obedeando ahorita Machín y le mandamos un saludo y que ojalá tengan pronto un presidente queme este güey a ver vamos a quemar a este vato quiero quemar a mi ex Braulio Cuellar mi nombre es Marina Limón a ver al que acabo de quemar anda en Toluquilla Jalisco a Miguel Rivera siguiente quemada quiero quemar yo María Limón a mi ex Mau Braulio Cuellar repito Braulio Cuellar no soy yo Braulio Cuellar ¿cómo? Braulio Cuellar ya que nunca ve a sus hijos nunca me ha dado un perro cinco y me manda mensajes preguntando cómo estoy yo en vez de cómo están mis hijos y me pregunta rara vez cómo están tus hijos nunca dice mis hijos o nuestros hijos o los niños dice cómo están tus hijos mi querido Braulio Cuellar la porra te saluda Braulio Braulio Cuellar te recuerdo que tú estuviste como León prometiéndole que la amabas te amo así estuviste y llora la niegas a la probie mujer y niegas a tus morrillos no son sus hijos son tus hijos también y no te estás poniendo la del pueblo allí por eso hubo una quemada para Braulio Cuellar ¿para quién? Braulio Cuellar la porra te saluda Braulio tú 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 mire pero un hombre oiga al rato algunas quemadas mucha gente está mandando quemadas pero necesito varias cosas necesito varias cosas yo quiero cambiar a un ex que me debe dinero datos para quemar a ver datos datos para quemar nombre nombre ciudad ciudad lugar de origen lugar de origen y obviamente la razón por la quemada pero eso va a ser a las nueve porque venimos con la abogada ahorita a las nueve hacemos quemadas hoy dentro back jersey nombre no hay jueves de emisorio pero hay quemadas nombre lugar de origen ciudad y la quemada y no anónimo tiene que decir su nombre su nombre por eso las dejé de hacer porque era puro quiero quemar a Giselle Bravo pero porque es bien así y quién eres tú no diga mi nombre ya no me conto pero mire ahorita las mujeres que se armaron de valor lo dijeron fueron arremangadas aquí voy a decir yo el nombre de la persona y su instagram por si al rato vienen conmigo aquí yo digo mira señor aquí está alégale alégale a las nueve quemadas regresamos con la abogada 818-563-1055 las redes sociales de Don Cheto al aire para hacer sus preguntas de inmigración regresamos y seguimos disfrutando de Don Cheto aguas con la migra continuamos señores la abogada Leticia Valencia de la Liga Defensora she ready to day she ready to give it to me bueno no a mi pues de da she ready to everybody pues para contestar las preguntas llamando proyectando ahí bien gacho yo ahí con la abogada este gracias a la Liga Defensora que nos hace el gran 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 favor de prestarnos a sus especialistas en el caso de hoy y de muchas semanas antes la abogada Leticia Valencia a quien le damos la gran gran bienvenida como está abogada Leticia Valencia hola buenos días yo aquí encantadísima de estar con ustedes abogada disculpe que le diga esto pero la soñé ay otra vez la soñé la soñé que andábamos en la Walmart y que usted me dijo mira ahorita voy para allá tú vete vete llévate el carrito y ve echando estas cosas y ya yo andaba buscándote busquete y busquete por todos los los pasillos y no te encontraba hasta que te vi por allá que andabas viendo unas prendas de vestir y me dijiste ¿cómo ves esta? se verás excepcional ¿cómo? excepcional excepcional es que soy de Guadalajara decimos excepcional claro que no claro que no ¿cómo está la abogada Leticia? digo no quiero meter la impresión yo con soñarla tan seguido pero simplemente y pensé que probablemente quería saber ¿verdad? no, sí muchas gracias por avisarme lo batearon lo batearon no importa yo soy una y don Chento la pelota se va se va se va no me importa cuando las cosas me interesan yo voy a seguir insistiendo ella tiene todo su derecho la abogada la frenzonea y así como ella tiene derecho de batearme yo estoy en mi derecho de seguirle intentando abogada bienvenida ¿tiene algún mensaje para el público hoy? claro que sí don Cheto usted es tan soñador pero mire aquí le van aquí le van algunos algunos consejos a toda la gente que ahorita que estamos en diciembre que está planeando viajar a su a su país de nacimiento o a su país de donde es la gente como por ejemplo a México a El Salvador a Guatemala es muy común que ahorita los ciudadanos dicen no yo quiero pasarme la navidad con mi familia y allá se pasan las fiestas navideñas bueno ¿qué pasa si al ir a su país de donde está su familia se conocen al amor de su vida ¿cómo le van a hacer para traerse a esa persona que tanto aman que ahora dicen no yo me quiero casar con esta persona porque estoy súper enamorado estoy súper enamorada ¿cómo le van a hacer para traerse a esa persona a los Estados Unidos? bueno hoy quiero platicar de esa visa se llama la visa de prometidos o la visa K-1 les voy a decir algunas cosas para si esto les pasa cuando anden así en las fiestas navideñas y se enamoren ¿qué pueden hacer para traerse al amor de su vida a los Estados Unidos? bueno a la visa K-1 lo puede solicitar un ciudadano o una ciudadana para que su enamorado o enamorada puedan ingresar a los Estados Unidos por 90 días dentro de estos 90 días de que puedan ingresar a los Estados Unidos se tienen que casar no tienen que casarse fuera del país pueden casarse acá dentro de los Estados Unidos bueno antes de antes de de esto solo les quiero decir que si si a esta persona que tanto aman no las no lo han conocido porque se conocieron tal vez por Facebook o por Instagram o no sé por el Tinder bueno se tienen que conocer aunque sea una vez para poder solicitar esta visa no pueden estar así como que enamorados pero solamente por el internet tienen que conocerte bueno ya después de que se conozcan se comprometen le compran un anillo o lo que sea se toman muchas fotos ya pueden solicitar esa visa que se llama la visa K-1 ya después de entrar a los Estados Unidos que se casen dentro de esos 90 días ahora el prometido la prometida ya puede solicitar la visa la residencia permanente para poder quedarse adentro de los Estados Unidos con el amor de su vida bueno esta es la visa K-1 y en realidad esto pasa muchísimo ahorita en las fiestas de diciembre me han comentado tantos amigos y amigas que regresan de México y dicen no yo ya me enamoré me quiero atraer a mi novia y eso bueno esta es la mejor manera de hacerlo ah y solo para que sepan esto también le aplica a las parejas del mismo sexo no solo tienen que ser hombre y mujer pueden ser hombre y hombre mujer y mujer así que si se enamoran ahorita en las fiestas navideñas pues no pierdan esperanza se pueden traer al amor de su vida a los Estados Unidos ay que padre nuestro amor de nuestra vida ya trabaja aquí todo y sale en la radio y es abogada y así ahí pues ya no ya no ya no aplica ya no aplica fíjese aquí una pregunta que para la abogada dice el domingo pasado mi vecino me trató de matar con una navaja tenemos pruebas y lo arrestaron también quería saber si puedo arreglar mi estatus ya que estoy ahorita en una situación que me quieren deportar y si lo arrestaron pagó fianza para salir y ayer me dieron la orden de restricción para dársela a él bueno mandarla con un sheriff que puedo hacer abogada wow bueno me disculpo que le ha sucedido eso pero si ahora parece que ya tienes muy buena prueba para empezar con la visa U que es lo que me imagino que estás tratando de hacer y no importa que te hayan deportado por eso me encanta me encanta la visa U porque en realidad perdona tantas cosas por el simple hecho de que uno haya sido víctima de un crimen muy feo cuando cuando te enseñó esa persona tu vecino el cuchillo bueno ahora este es un asalto con armas y puede calificar para la visa U entonces lo que te recomiendo es que sigas cooperando con la policía para que para que esta persona pueda estar en la cárcel lo máximo que se merece y ya cuando cuando se termine el caso cuando ya hayan ya hayan arreglado casi todo que la persona ya esté en la cárcel bueno entonces ahora puedes hacer esa certificación donde la policía va a decir si tal persona este cooperó mucho nos ayudó para agarrar a este agredor para meterlo a la cárcel y con eso vas a poder obtener la visa U ah y por cierto puedes solicitar un permiso de trabajo después del año que hayas sometido la visa U así que puedes empezar a legalizarte completamente mientras esperas la visa U y ya cuando la visa U la tengas por tres años ya puedes pedir la residencia permanente abogada dice no digas mi nombre hablando de relaciones de larga distancia yo tengo una relación de larga distancia con mi novia pero ya llevamos mucho tiempo tengo DACA ¿puedo pedir un advance parole para ir a verla? ¿es un motivo suficiente para que me lo otorguen? no no eso no es motivo suficiente se necesita hacer una razón humanitaria una razón como de médico como por ejemplo si tú necesitas algún tipo de tratamiento médico que te salga mucho más barato en tu país que aquí en los Estados Unidos también puedes solicitar el advance parole por eso o también puede ser una razón como para educación si necesitas ir a ver alguna escuela que te interesa en el país pues también lo puedes solicitar para eso pero de hecho oye se me hace tan curioso ayer tuve un cliente que solicitó el advance parole él tiene DACA para que le cambiaran los dientes porque en los Estados Unidos estaban cobrando cuatro mil dólares y en México le estaban cobrando cuatrocientos dólares entonces le pedimos el advance parole y se lo acaban de dar ayer entonces yo yo lo vi le dije a su le dije a él y a su esposa bueno ya pueden salir van a entrar legalmente y ya pueden solicitar la residencia permanente cuánto le tardó eso de los dientes está padre sí verdad eso también se me hizo tan curioso eso yo lo sometí como en septiembre y ayer nos dieron la aprobación no se tardó tanto porque porque le dijimos que pues era una urgencia el muchacho tenía que arreglarse los dientes los tenía muy muy malos saludos a don Cheto yo no lo niego pero ya va a tener solución muy pronto también como el amigo ok este la abogada como que un poco me cortó las alas y como que eso pues ha mermado mi participación pero voy a a decirle yo también las que me han llegado qué bonito que mis compañeros estén participando así también perro como quiera que sea dice por acá don Cheto hay llamadas también telefónicas si vamos a las llamadas es que tengo pura quemada vamos con Claudia la número 4 Claudia como estamos Claudia buenos días Claudia bien gracias cuál es tu pregunta para la abogada Claudia si mi pregunta es mi cuñado no metió una petición en 2001 por los 45 y una petición familiar no sé si mi hijo él tenía 4 años no sé si mi hijo todavía se califica para esto o no a ver si tu hijo tenía menos de 18 años cuando tu cuñado me imagino que pidió al papá de tu hijo verdad si puede calificar con que tenga menos de 18 años esto se llama que está amparado bajo la 245i pero como tu hijo ahora ya es mayor de 18 años no puede usar esa petición puede usar la petición de alguien más tiene que ser un familiar inmediato como una esposa para pedirlo pero bajo esa bajo esa 245i entonces está perdonado que haya entrado ilegalmente y que haya trabajado en los Estados Unidos sin permiso así que si tiene esa protección de la 245i pero como ya es mayor de edad necesita su propio peticionador oiga abogada gracias por estar con nosotros esta mañana usted y a la liga defensora muchas muchas gracias recuerde que la liga defensora usted tiene algún caso de inmigración que quiera que se ha visto por los abogados expertos en la liga defensora la consulta es totalmente gratis llámeles al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 ¿verdad que ese es el número abogada? ese es el número don Cheto claro que si lo puedo repetir yo también por favor con su bella voz por favor alegreme mañana recuerde que su voz es lo que me mantiene a mí aquí en esta tierra lo que me hace todavía pensar que las cosas se van a poner mejor porque su voz tiene esa magia de ponerme en un lugar bonito en un lugar neutral en un lugar donde todo lo bonito del mundo reside en usted lindo don Cheto le voy a llevar unos ochepos yo sé que me desprecia pero deje que venga y me vea va a decir ay 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 y aquí soy no va a decir ay 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 mejor no le llevo ochepos mejor le llevo unas flores ¿cuál es el número de la liga defensora abogada? el número es 1-800-333-3676 lo vuelvo a repetir 1-800-333-3676 y les quiero recordar que si nos hablan hoy y les dicen yo escuché a la abogada Leti Valencia en Don Cheto al aire les vamos a dar un descuento de 750 dólares así que por favor háblenos 750 bolas de descuento usted dice yo lo escuché cuando bateó a Don Cheto ahí le va a dar 750 bolas de descuento regresamos con la próxima hora con quemadas vaya a las 9 quemadas la raza en ese throwback Thursday quemadas en ese throwback Thursday ¿es tú chino? las perpal ingleses claro estamos al aire con Don Cheto una hora más de Don Cheto al aire y ahora sí se llegó el momento me queman las manditas ese es nuestro throwback Thursday TBT thank you les doy las quemadas y se le acabó la inglesa a mi compa y la raza nos quiere humillar nos quiere humillar como nomás agarró este nomás de los que agarró papelis y ya 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 y americana ella bien gabacha venga presente en inglés este gran segmento bueno es que hace muchos años cuando estaba yo con la Marlene teníamos lo de las quemadas pero hace un añajado yo estaba aquí todavía ¿estabas tú ya? sí señor ¿a poco tanto tienes en el programa? 10 años ya ¿por qué no has evolucionado en nada? ay señor por favor cállese mejor si quiere hablar de evolución en verdad quiere hablar de yo en verdad el programa no ha evolucionado ¿por quién? la mera neta no hemos evolucionado nada sí mire por ejemplo en Univision ya cambiaron el Freeway Show como tres veces y han evolucionado el bueno la mala y el feo y acá de veras you're next chino no pero yo digo que no loca así siga ni le mueva por andar de creativo te van a dar la torre y ahora sí te van a traer una más joven estúpida dice por acá Luz Morena Luz no se quiere mandar lo que quiere pasar ante Necedad mañana mañana va a haber Necedad babyzona ahorita vamos a lo de las quemadas babyzona ok reglas para las quemadas reglas para las quemadas la quemada es nosotros vamos a quemar en el radio a alguien que usted quiera quemar ok pero no se vale anonimatus nada de que no diga mi nombre pero quiero quemar a fulano na na unas por otras derecha sí unas por otras quiero quemar a fulano y mi nombre es trutana ahora ya concentrando la única regla para los que para los quemadores es nombre de ellos también ok yo quisiera quemar a alguien pero no quiero dos quémalo regla para los que van a quemar el nombre de donde es y por donde la gira porque hace rato tuvimos una quemada de un vato que decía no pues este vato anda ya en Jalisco este danse la vida de norteño y acá no le dan ni un perro 5 a los hijos donde andaba en Jalisco exactamente para que la raza del rancho sepa que acá tiene a sus hijos abandonados ok entonces queremos esos tipos de detallitos no y yo obviamente la razón por qué si yo soy una mujer que tuve un hijo con el chino y el chino no se reporta y yo quiero quemarlo para que le dé vergüenza porque todo esto de la quemada es para eso para que le dé vergüenza que el mundo sepa que él anda con otra cara que cumpla sus gachadas sus gachadas sus cosas ¿verdad? entonces estoy en Instagram como Don Cheto al aire los números en cabina son 818-563-1055 escríbanos o llámenos y le vamos a dar a la quemazón ay ya tengo una puedo empezar ya tengo una está bien perro Jonathan Manzano dice mi nombre es Jonathan Manzano y dilo quiero quemar al manager de la compañía que cuando no viene a trabajar todos estamos felices porque nadie quiere a la ambebotas arrastrado su nombre es Oscar Mendoza es de Michoacán Ciudad Hidalgo trabajamos en Stone Stone Unlimited y dice y más que ahorita le dieron aumento y nos quiere explotar el vato el vato nomás se siente dueño de la compañía ¿cómo se llama? Oscar Mendoza de Michoacán Ciudad Hidalgo la raza Oscar Mendoza la raza no te quiere allí y el caponero es ay pebe no lo vas a perder Jonathan Manzano Jonathan Manzano que trabaja allí ni Jonathan ni nadie de la compañía te quiere vato cuando no vas a trabajar eres un vato ¿sabes qué? tú yo soy gato del gato del gato tú nomás eres gato del gato nomás un gato y nos separa entre tú y yo entre tú y yo nomás hay un gato de diferencia compa ¿cómo se llama el güey? Oscar Mendoza Oscar Mendoza la porra te saluda a ver este Oscar este tú no eres el dueño de la empresa hijo no andes cuidando cosas ajenas no ni te van a agradecer yo los voy a quemar a estos así como se organizan para la quemada organizen si ya hablen con el patrón saben que no estoy de acuerdo yo con las prácticas que haces ahí me explico si fueras tú el manager porque tú tienes pinta de managers ahí y la mera verdad Dios me libre de tener de manager serías una cosa señor yo la verdad y aquí tengo mucha gente que trabaja conmigo incluido ustedes yo soy muy buen jefe la verdad la verdad si Oscar Mendoza tú eres como Zahid cuando no vas a trabajar todos tan felices gracias una vez no les conté una vez que mi esposa Carmela este se enfrentó con un ex manager de encarnación que lo corrió no pero déjenos quemar ahorita ahorita nos platica esa historia pilmamudo que utiliza la mamá para que lo vayan no no lo que pasa es que sucedió que encarnación no lo que voy no que ella fue a pelearse con el vato a ver dijo una frase que me gustó bien harto a ver o sea llega encarnación y lo había corrido un vato por obvias razones porque encarnación si es muy huevoncito yo sé lo que tengo en mi casa hijo es muy huevoncito pero entonces Carmela conocía al morro el morro este era como medio amigo de encarnación en algún momento le dieron el puesto de manager y lo corrió ok no estoy diciendo que lo corrió a la malagueña lo más seguro es que encarnación se lo mereció por huevón entonces Carmela me acuerdo cuando encarnación dijo ya me corrió fulano Carmela dijo mendigo piojo resucitado piojo resucitado yo les diga a los managers piojo resucitados no 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 de ninguna manera pero yo ya asocié el ser manager con ser un piojo resucitado bueno ya no más segmentos sigamos Samuel Sandoval dice yo quiero quemar a Aldo González de Corona que trabaja en un Honda dealership y ese güey me invitó a una fiesta me dejó ahí y tres días más tarde me habló su ruca que no le ande pidiendo el carro a su vato para hacer cochinadas cuando ese güey se fue llevó a una vieja a su carro y me echó la culpa a mi soy Samuel de Riverside California que fuerte que fuerte que fuerte que fuerte esta esa quemada pero es que si está gacho que te usen y no te avisen la neta si a ver el vato a ver Aldo González de Corona invitó a Samuel a una fiesta y tú lo dejó allí solo después de tres días la esposa le dice no le andes prestando el carro a Aldo para que hagan sus cochinadas no le pidas a Samuel Samuel es el que está quemando ah ya sé ya sé cómo va la cosa para mí que la morra encontró que en ese carro había restos de humedad y el vato le dijo la neta es que se lo presté a Samuel entonces la esposa le habló a Samuel le dijo no andas pidiendo el carro a mi esposo para hacer cochinadas sin saber que Aldo no queremos decir que fue Aldo pero lo más seguro es que fue Aldo que fue Aldo cayó aparte de mentiroso ahora a mí se me hace gacho lo de Samuel para que tira rata para que tira rata pues que a lo mejor sabe que es gacho cuando es tu compa y es tu cómplice va pero si te mete y tú no sabes ni qué pe si el vato te dejó a la malagueña y no te dijo sabes que ella se me armó un jalecillo aquí ahí te guacho mira nosotros los hombres tenemos códigos claro yo puedo ir con el chino a una fiesta a dime un lugar bien lejos de aquí a San Diego a San Diego él voy en el carro fíjate nomás los códigos de hombres si yo voy con el carro con el chino a una fiesta a San Diego y el chino agarra barco y yo y él se tiene que ir porque agarró barco un vato de verdad le dice viejo no se agüite por mí vaya corone yo a ver cómo me la rifo aquí aquí lo espero al rato me hablas tú no se preocupe tú ve cáele ese es el código este vato faltó al código de hombres este Samuel fácilmente si el vato le hubiera dicho sabes que ahí agarré barco hazme el paro jálate yo aquí a ver que él me da right o yo te calmo o aquí me espero o lo que sea sí pero el vato allí traicionó aquí traigo una señor dice quiero quemar a mi ex se llama Jorge Hernández se cree empresario de Herbalife criticaba siempre mi trabajo cuando él estaba necesitado le presté 1200 dólares hace ya 6 años siempre dice que no trae ni un perro quinto pero sí andaba en Ciudad de México de vacaciones con su nueva esposa vivimos en Brooklyn Nueva York yo me llamo Rosalba y lo quiero quemar págame maldito Rosalba Cruz quiere quemar a su ex que se llama Jorge Hernández que supuestamente es un empresario de Herbalife no puede ser empresario de Herbalife pues él se cree un empresario de Herbalife no puede ser o sea vende vende Herbalife a menos que seas de los de los cabecillas dueños él es empresario de Herbalife si nomás vendes ya es jefa de colonia ya es jefa de colonia entonces ella el ex le pidió una feria 1200 y no le ha pagado en 6 años no le ha pagado pero él si anda en Ciudad de México con su esposa Belkis se llama Belkis la esposa disfrutando de la maravillosa Ciudad de México y ella no le paga no le paga los 1600 cuando ella le cobra oye esto Jorge cuando me vas a pagar los 1600 que me debes dice no traigo ni un dólar no traigo ni un dólar pero aquí te ves tan malteada que te va a quitar el hambre así le dice pero aquí está este tema que duermas a gusto no le quiere decir queremos quemar a Jorge Hernández Jorge Hernández y a su esposa Belkis nomás no a usted con usted Belkis mire nosotros no traemos nada nomás queremos decirle un pequeño detalle Jorge le dé 1600 a la ex desde hace 6 años y siempre le hace la jalada de que no trae que no trae que no trae no sabemos quién pagó las vacaciones a Ciudad de México no sabemos a lo mejor ella patrocinó a lo mejor usted fue la que soltó la corta feria usted es el que lo tiene a él bien bien ahí bien bien a gusto bien parqueado el amigo que bueno el apoyo de pareja la felicito pero aquí hay una deuda que se está debiendo y que si bien usted no tiene nivel en el entierro nomás queremos que sepa que Jorge Hernández no me dijo de dónde era necesito su edad viven en Brooklyn Nueva York en Brooklyn Nueva York le debe a su ex 1600 bolas que no le pagan en seis años Jorge Hernández la porra te saluda tututututu dice la mía slide don Cheto pero ahí le va yo quiero quemar a Omar Torres y chivato me debe lonche y se hace wey aquí andamos en Salem Oregon mi nombre es José Romero y él se llama y él se llama el que le debe él es José Romero y le debe lonche Omar Torres Omar Torres en Salem Oregon dice apostamos y no quiere pagar paga lo que debes primero andas de valiente apostando lonches y cabelleras y playeras originales y ya nomás pierdes y le haces al engabanao paga el lonche que debes y no de lonchera dile que digo y no de lonchera como el tracalero que lo lleve mínimo a un denizazo a un hijotzazo allí mínimo perrón a que se le quite a restaurante de rico yo debo creo que yo debo una camisa a alguien y la aposté a mí no no a Leo le doy una botella es que alguien me dijo creo que pero es que se me perdió el mensaje que casualidad ya no hubieras de ver ganado porque allí si no no de verdad que no si lo voy a pagar nomás deja que encuentre el mensaje me va a quemar aquí Javier Santos señor quiero quemar a mi amigo Mario Martínez ya lo vi dijo que nos íbamos a ir juntas a México andaba voladísimo que vamos a hacer esto que vamos a ir acá que sabe que ahora resulta que no acabala para irse conmigo que ya están muy caros los boletos y me quiere dejar colgado lo quiero quemar a Mario Martínez por andar prendiendo la mecha de rajón y anda de rajón a mí que el vato no lo dejaron ir o lo que sea eso de que no acabalo para el boleto o una de dos o es llorón que el vato quiere y que su camarada diga no pues yo te presto exacto es lo que quiere es lo que quiere es lo que quiere lo está probando a ver si jala con el viaje a ver si jala que Mau entonces dispara Mario Martínez de parte Javier Santos váyanse para allá como habían quedado las dos como pareja andale en México si vamos a andar juntos de la mano allá los dos ahora él está con el corazón roto porque a quien va a llevar si ya se había visualizado contigo no llore porque llora ya se había visualizado contigo andar juntos lo defraudaste lo defraudates ya se había visto su vida su vida contigo y ahora saliste con esa galada este pues ahí están las quemadas famosas a ver a ver va deja ver si está buena porque luego la raza se mancha mucho está bueno este dice yo quiero quemar Don Cheto a Javier Arias porque le solté un jalecillo entre comillas un perico y nunca me pagó cuánto le debe un veintón pues yo creo le llamo Alan y radicamos en Santana California gracias Alan y cómo se llama el otro vato Javier Arias Alan y Javier son unos cocos esa no es la quemada no 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 usted es el que nos está quemando son bien cocos son bien cocos los vatos son bien periqueros les gusta periquear periquear no que pague que pague cuánto le puede beber ni modo que va a ir a un este cuánto anda andando un grammy latino unos 60 bolas no sé unos 60 bolas ya si es buen jale pues un 100 pero un grammy latino unos 100 bolas no se va a acordar y si no se acuerda no pasó entonces cuánto le puede beber ni modo que se va a echar un grammy no pues no 40 un veintón un cuarentón con eso el arma pague por favor se lo deciden por favor pague la droga que estoy ya pague la droga que esnifó el amigo esnifó el que no pagó Javier Javier Arias paga esa droga que ya usaste y que te metiste en tu nariz págala señor paga la droga que fue directamente en tu nariz hasta tu cerebro paga esa droga que te hizo morderte las orejas paga por favor esa droga esa droga esa cocaína alterada vino de Colombia pasó por México y la alteraron ahí más feo paga esa droga esa droga maldita blanca que absorbites por tus fosas nasales señor ay no 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 te lo pide tu amigo como se llama el amigo tu amigo que te lo vendió si Alan 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 vende Alan vende de Santana Alan vende de Santana ok va dice que puede llamar al señor dueño de la compañía Sarco Payne y Remodeling de Guchita Kansas porque yo me llamo Rosely Esparza y él me conoce y yo vendo joyería y me debe los 950 dólares en joyería de México ahora que ya agarró la joyería no me contesta las llamadas ni mensajes la esposa me bloqueó las llamadas por eso me voy con usted a que me haga el favor de decirle a el dueño de Sarco Payne y Remodeling tengo hasta el número Sarco Payne y Remodeling el drywall texture garish siding roofing que le paguen los 950 es que me mandó la tarjeta y la esposa sabes que la esposa es cómplice claro pues ella es la que usa las joyas ¿cómo se llama el señor? no dice porque nomás me mandó la tarjeta Sarco Payne Remodeling de Wichita Kansas paguen esa feria y usted señora no sea alcahueta de las trácalas de su marido oiga usted es igual de culpable no estamos hablando del negocio que tienen de lo bueno que han de ser ustedes para hacer su negocio de remodelaje estamos hablando específicamente de 950 dólares en joyería mexicana que ustedes compraron para andar bien parqueados luciendo brillantes en sus manos y en su cuello y ahora tienen a mi Roseli Esparza y ahora tienen a la provin atarantada de Roseli oh no verdad no a la provin de Roseli esperando sus 950 oh y ella que ella que le va a reponer sus 950 dólares y era su ganancia de todas las joyerías era su ganancia provecilla ahí anda tapando hoyos para destapar otro digo más bien destapando un ¿cómo se dice? tapando hoyo un hoyo destapando otro destap quién sabe cómo es el dicho pero ella es esa ahí anda la provee mira nomás por eso el esposo decía no te metas ese hijalle pero ella terca voy a agarrar joyería de México ay ya no le está regañando pura plata de guerrero pura plata de tasco de tasco es plata de tasco y ya con eso se la quieren sacar ya 9 meses se compraban plata de tasco y ahora mira se topan con esta esta gente y trácalas y hasta los bloquean híjole no hay cosa más fea que eso adelante dice Enrique Carmen dice yo quiero quemar a mi ex Ulises Ortega que vive en San Francisco y yo Nueva York pero desde que nos divorciamos hace 10 años no mantiene a su hija a veces ni los cumpleaños le manda nada pero bien que anda con su nueva esposa e hija paseando por todo San Francisco a sus anchas Ulises Ortega que vive en San Francisco California y él no le ha dado ¿en cuánto? 10 años manutención a su hija Ulises Ortega ¿de dónde? que vive en San Francisco Ulises Ortega atención gente de la de San Francisco si usted conoce y ve por la calle a Ulises Ortega usted señálelo apúntelo cuando le diga ¡eh Ulises Ortega que el que tiene 10 años que no mantiene a sus hijos! ¡correcto! le dice por favor porque mientras él anda muy campante y muy garante ya sale de la Old Navy para meterse a la GAP ya sale de la Forever 21 para meterse a la Macy al Express ya lo ve salir de la JCPenny con unas bolsonas güeya ese hombre que usted ve triunfante por el mall tiene 10 años que no le dan nada a sus hijos ¡ahí le va a estar! ¡Ulises Ortega! ¡La porra te saluda! ¡Ahí le va a estar! ¡Nancy Murillo! Yo quiero quemar a Miguel Chávez y vive en Downey, California ¡Hola! ¡Atención Miguel Chávez de Downey, California! Soy Nancy Murillo quiero quemar a este vato que es mi ex porque se la pasa ¿cómo lo voy a decir? me habla que porque quiere que le dé un chupirul un recalentado ¡oh! pues no que soy su ex no que eres más feliz sin mí no que ya está feliz con su nueva pareja explícame ¿por qué me llamas para que te dé un chupirul? no digas chupirul? ¿pues es mejor que un sexo oragro? no, pues dilo como el hombre que se la... ¡ay! ¡ah! ¡no va! ¡Para recalentado! dice soy Nancy Chávez y vivo en Pico Rivera y él trabaja en la Tropicana ¿dónde vende el bakery? ¡no! el Cuban bakery let's go let's burn cuando vayan a las Tropicana digan ¿no está aquí este? se llama Miguel Chávez Miguel Chávez let's go yo voy a ir pero yo le voy a decir Miguel te vengo a quemar pero a la vez a felicitarte compa porque bien bien bajar su valor o sea sí lo voy a quemar pero también lo voy a felicitar poquillo resulta que Miguel Chávez andaba noviando con esta chica que vive en Pico Rivera que llama Nancy Murillo entonces andaban bien luego se dejaron y luego él ya agarró otra morra y ahí anduvo en las redes sociales el Miguel no que te amo nunca había conocido el amor antes de conocerte ¿cómo? nunca había conocido antes de conocerte solamente pensaba lo que era el amor ahora tú me has enseñado una nueva forma de amar y esas jaladas que disipó la raza ¿no? entonces dice entonces a veces cuando el vato anda así como que siente y medio como que ¿qué onda? ¿qué traigo? le habla a Nancy y dice ¿qué onda pues? no habrá chancía de ¿edá? no haga ruido chino no es muy explícito tú bofón juega con la mente de la gente y eso es explícito entonces está ahí Nancy dice mira no me gusta que me estés haciendo esto Miguel no me cállate chino que no hagas no hagas eso me dio ton déjale ser recreativa Nancy el Miguel le habla a Nancy le dice no habrá chanza pues no habrá chancía pues ¿a qué? o qué pues no hay chancía ahí de acá y Nancy le dice Miguel no me digas eso no me gusta sentirme usada no me gusta que me digas eso ni que hagas eso me vas a sentir mal lo voy a hacer pero me vas a sentir mal pero no me vas a sentir mal porque no está bien pero no me voltees a ver porque estoy enojada cállate a las seis no lo voy a hacer cállate a las seis ¿cómo se llama? ahora la pregunta es Nancy a Sevi a estas prácticas de parte de Miguel no no me dijo le dije que no y el muy justo me bloqueó anda Leonardo Miguel Chávez Leonardo que trabaja en el Tropicana Tropicana de Downey y quiere sexo con la ex voy a ir y le voy a decir si no me das pan gratis cubano te voy a quemar aquí en tu negocio yo no he caído esa Tropicana es como un loro café yo he ido ahí estoy muy buena es como potos pero más cacerones ¿puedo hablar con el manager por favor? ya va a llegar ahí el cubano ¿qué es lo que quiere hacer? pues quiero hablar con un compa que trabaja aquí que se llama Miguel Chávez Miguel Chávez que mucha gente lo ha estado viniendo a verlo últimamente y no entiendo yo por qué hacer lo quiero felicitar y quemar a la venga ay no sé el vato sabe jugar bien sus cartas sus cartas sus cartas ahora esta morra le dijo que no después de cuantos cis pues que sabe ven ahí ven ahí ahí está el factor ahí está el factor ahí estuvieron las quemadas o qué sí pues ya la raza que está perdiendo bueno se hagan un montón sí pero hay que traerlo de regreso está bien cerro a little by little I like it little by little yo soy atascada entonces yo quiero que regrese de una vez me too déjenos imagínate imagínese cuántas vidas no vamos a cambiar después no vamos a hacer pelear vamos a hacer pelear gente vale bueno para la otra va a haber más quemadas ahorita ya perecen ay a la vez la Ferrari está mira las quemadas le gustan a todos hasta que uno se ha quemado así que aguanten que tiene ah por si tú me está hablando aquí don Cheto hola soy el vato que trabaja el manager del software donde trabajaba la Ferrari quiero que mala porque me sigue mandando mensaje ¡ah! ¡oh! ¡que sí! continuamos con Don Cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper Artur dejé platicar el día de hoy con la mi querida Ingrid Lásper hasta la Ciudad de México Noticias del Terry mi güerona chula ¿cómo andamos? hola hola mi querido Don Cheto pues sin voz sin mucha voz pero bueno dicen algunos que me oigo un poquito más sexy yo no sé al respecto más ronquita oiga mi querida Ingrid hoy de verdad que sí tenemos notas buenas ¿con cuál empezamos esta mañana? o sea no me hizo caso de los sexistas bien me voy con la información oiga bueno pues resulta que la policía mal y de mal a Don Cheto porque habíamos hablado del caso de Xochimilco y esta represión ¿no? de la que se habla con 24 heridos después de que hubo una detención y ahora pues un tiktoker muy famoso que se dio a conocer porque él documentaba casos en los cuales pues se encontraba la autoridad fuera de lo que tendría que estar haciendo ¿no? o en alguna cuestión que los ponía como en aprietos entonces bueno resulta que después de que él estaba documentando el trabajo de estos guardias que estaban en un retén ilegal desde su punto de vista pues la gente de la patrulla los policías se dieron cuenta de pronto empezaron a escuchar que este chico estaba en el suelo sometido y él gritaba ayúdenme por favor me está lastimando me robaron mi cartera me robaron mi celular y bueno pues obviamente una internauta grabó este momento y se dio a conocer en las redes sociales y hoy pues se está viralizando ¿por qué se está viralizando? bueno hay que dar este contexto sobre esta discusión que se ha dado mucho si es importante que la Guardia Nacional esté presente en las calles habían dicho bueno no los militares tienen que estar haciendo labores militares y en las calles los policías sin embargo cuando nos encontramos con este tipo de situaciones a veces pues nos tenemos a pensar realmente qué tan bueno o malo puede hacer que llegue otro orden ¿no? igual con un poquito más de disciplina o que tenga otro tipo de formación pues también a hacer este tipo de labores por supuesto dentro de la policía hay elementos extraordinarios estos tal vez no son la mayoría de los casos pero bueno se ha hecho tremendo revuelo y bueno pues ya se presentó ante el Ministerio Público correspondiente pues el caso y también pues para poderlo responsabilizar por lesiones y pues obviamente pues también para saber si se les va a separar de su cargo si habrá por lo menos pues alguna sanción que se le pudieran dar porque son lesiones hasta este momento que son lesiones consideradas como leves porque tardan en sanar menos de 15 días así lo dicen los códigos y bueno pues si hubo tal vez uso ilegítimo de la fuerza si hubo no abuso policíaco pues eso ya lo determinarán las autoridades por lo pronto pues el video anda circulando con todo y esto no deja nada bien parada a las fuerzas policiales ni del Estado de México ni de la Ciudad de México si una una más de estas que muchas se ha vivido por ahí y si bien no hay que pensar que todas las fuerzas policiales son así pues hay casos como este no Ingrid Lásper vamos a nuestra segunda nota del día Ingrid oh si rapidito porque bueno dos casos de salud más allá del COVID que están pues preocupando a los mexicanos ya les habíamos platicado acerca cuando empezó no a convertirse en una posible pandemia hoy estamos hablando de mil ochocientos mil ochocientos casos de pacientes sospechosos de meningitis esto en Durango y bueno obviamente ya hay una alerta por la cantidad de aumento en los casos de sospecha y también de casos confirmados hay 71 casos confirmados 23 personas que están muriendo por este caso que tiene que ver ya lo estamos viendo con cuestiones de salubridad de las instituciones médicas pero no solo esto resulta que también apareció pues como si fuera una especie de epidemia de parálisis facial hay 10 personas muertas por parálisis facial en Guanajuato en los últimos días no se sabe si tiene o no relación con los casos de meningitis el punto es que es un padecimiento que podría estar relacionado o no con la meningitis aséptica pero que ya lleva por lo pronto les decía yo 10 muertes empieza con una parálisis facial se piensa que es una cuestión neurológica y de pronto podría ser tal vez otra situación no se atiende a tiempo y bueno pues está cobrando vidas así es que pues dos casos muy particulares de salud que pues siguen sumándose a todas las quejas que hay en contra del esquema actual de salud que lleva muchos años las quejas contra el IMSS las quejas contra el Issste las quejas de la gente que no tiene para pagar la pues una un servicio de salud privado pues hoy están en un punto muy álgido sin medicinas sin tratamientos de cáncer sin vacunación para los niños y ahora con estos casos apareciendo si es que pues desafortunadamente las cosas no pintan bien para nada en materia de salud esta la información del Terry el día de hoy mi querido y te mandamos un abrazo es que hace rato no te estaba oyendo por los audífonos pero ya sé que me estabas pidiendo mi opinión sobre tu voz te escuchas muy sensual mi guarona chula oye amiga nomás te quería comentar como dato ya ves que siempre te reporto las cosas ¿verdad? hace rato andaba de volado con este con una abogada que tenemos aquí yo ya se lo he dicho Don Cheto yo soy el dos por uno porque aparte grupera soy abogada entonces quédese conmigo le salgo mejor porque así podemos bailar y al mismo tiempo no puedo tardar del tambo ya ando yo buscando cosas que yo ya tengo así somos los sombríes ¿vale? siempre andaba buscando lo que ya tenemos ingrid le mandamos un abrazo grande sigan en sus redes sociales sigan en sus redes sociales ingrid bajo el asper ingrid bajo el asper todos los días desde el Terry Don Cheto en cabina mi compadre ¿qué digo mi compadre? mi papá Pepe Garza vamos a estar con la Pepe ¿por qué su papá se tiene como la mitad de su edad? es que así me gusta decirle pues para sacarlo de onda con ese pretexto no me paga lo que me debe o sea un familiar aprovechando que hoy regresamos las quemadas en el Throwback Thursday quémalo con papel ¿cuánto te debe? pues eran 800 dólares pero ya hace rato ya eso ¿con intereses? si no ya con la inflación con eso o mejor vamos a hablar de cosas más positivas más agradables felicidades por ese inexplicable digo perdón indiscutible indiscutible primer lugar de este equipo la verdad la verdad los felicito se lo merecen ya por la pura levantada ya se merecen el cielo ustedes francamente independientemente del gran equipo que hacen esta química y esas ganas de verdaderamente dar algo positivo a la gente oiga Pepe Bombo muchas gracias viniendo de usted pues muchas gracias pero si hay inexplicablemente nos anda yendo muy bien ¿verdad? ya muchos años güey no es fácil lo sabemos que lo que estamos en los medios que muy poca gente dura tanto tiempo los problemas pues pasan se cancelan y pues Don Cheto al aire ha sabido seguirse ha sabido reinventarse y sobre todo que comparaciones es con la bronca y Don Cheto que tiene que ver este Don Cheto pues este este gran equipo pues han hecho cosas muy muy positivas y pues es como el como el rigdis Don Cheto del regional exactamente muchas gracias hombre oiga Pepe usted siempre anda muy activo en redes sociales activo en sus cotorreros también que tiene supe que había bueno hay muchos chicos que le queda pregunta pero va a haber una posada si hay una posada que estamos organizando junto con la emisora local aquí en los ángeles este va a estar buena viene hay un line up muy perro este un buen line no hemos dicho la sorpresona no lo hemos no lo hemos dicho porque hasta después del día 11 se puede mencionar pero van a estar los salameños de la sierra que es un grupo si underground pero que ha estado reventando lugares los salameños este van a estar los hijos de Barrón los elementos de Culiacán Edgardo Núñez que le fue espectacular en la invasión le fue muy bien ese morro trae bastante va a estar Fuerza de Tijuana Julián Mercado diferente nivel van a estar los Lara el hijo del halcón de la sierra que canta muy chido por cierto les ando recomendando la entrevista que le hice para Pepe Sofis el morro pues trae buena vibra el halcón es un vato este de poca vida artística porque pues lamentablemente lo mataron pero dejó dejó ahí este don Cheto lo imitaba bastante bien no sé si ya se le había olvidado que bonito ya se me olvidó con papel pescorta ya ahorita le ando manejando me acabó el talento y Grupo Efecto de Tijuana total ahí vamos a estar están invitados todos los locutores para que si quieren echarse un trago si quieren ir a presentar algún artista están más que bienvenidos en el malecón y hay que llevar un juguete de 20 dólares mínimo así es pero la mera neta yo le voy a decir a la raza que vaya a ir a la posada de Pepe Sofis que llegue Tempra porque van a querer llegar a ustedes ya o si de la noche bien chacas y esa madre va a estar ya hasta el troncón eso sí va a pasar como los de los cumpleaños de allá de nuestro compadre este del canalillo ¿verdad? entonces que de volada que anunciaban y había 10.000 heads afuera entonces sí llegan Tempra llegan Tempra porque pues se va a poner bueno no hay boletos aquí están regalando boletos pero este ya saben hay que donar un juguete exactamente juguete y buenero tampoco hay gente que transa no quiero mencionar al hijo de Don Cheto que estaba vendiendo juguetes como de de dólar en 20 bolas allá afuera del lugar pero un juguete por ver a todo ese elenco compa Pepe pues ahora sí que vale la pena la verdad gracias este se va a poner bueno y ya saben que se pueden ganar aquí sus boletos también y esos son ya de entrada garantizados compa Pepe próximo jueves el día de mañana 9 de diciembre se cumple una fecha que yo sé que para ti es muy importante porque te marcó en muchos aspectos porque eres una persona que no solamente fue un impulsor de su carrera sino amigo personal de la diva de la banda el día de mañana se cumplen 10 años ya 10 años de su fallecimiento 10 años de lo que está hablando con Carmela precisamente ayer este que rápido dijo esto ya sé ya antier ayer me decía ya me lo cumplí años genial le dije no me acuerdo muy bien serán 8 y mi Carmela no son como ya como 10 10 años y vamos a tener un especial que se hizo a la par con premios de la radio platiqué con muchos de los artistas que participaron en premios y entonces pues con una recopilación de estas entrevistas y mucho material que hay acá en estrella en el canal pues hay un especial que mañana se va a poner en el canal pues precisamente conmemorando recordando a Jenny en estos 10 años ya de su de su fallecimiento siguen pasando cosas y la gente pues no no lo olvida ni lo olvidará es como yo siento que pues fue como un héroe exacto para muchas mujeres y para muchos vatos también porque pues demostró muchas cosas y una persona pues con un conjunto de cualidades y de defectos muy especial compa Pepe en este conjunto especial platicábamos hoy en la mañana justamente en los espectáculos Don Cheto de ese especial que está sacando Peacock de quien mató a Jenny Rivera que está generando mucha ámpula donde tú y como frase ya te vi que nadie entiende que perra es que decir ámpula levantando mucha ámpula señor es generando mucha expectativa y generando problema y dolor es como una bola que sale en la boca justamente es como es como un grano en el obeder duele por eso justamente está doliendo esta situación porque mucha gente le está poniendo atención que platicaste ahí compa Pepe cuál es tu pensar de esto porque el título está muy fuerte quien mató a Jenny Rivera exactamente voy a ser muy franco y qué bueno que un foro tan importante como este me da la oportunidad de comentar que yo participé incluso licencié una parte de la entrevista que yo le hice a Jenny Rivera sin saber que iban a cambiar el título original de la serie habemos personas yo no sé si la mayoría algunos no porque lo han de haber dicho con toda la intención pues participamos ingenuamente en un asunto de ciudad estamos recordando a Jenny y todo esto luego queda en una especulación que no es más de lo que se trata toda esta serie de estar especulando de estar diciendo podría y esto porque al final no dicen no 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 pero entonces usted nunca cuando se le acercaron los de Pico nunca le dijeron se va a llamar quien mató a Jenny Rivera claro que no nosotros no sabíamos eso ahí en el contrato que yo no acostumbro leer pero una persona me hizo favor de leerlo y decía mitos y algo así misterios y escándalos una cosa por el estilo ese era el nombre de la serie y de repente lo cambiaron exactamente entonces me parece que si pega fuerte sobre todo en gente en la familia ayer me tocó platicar con Juan Rivera y la familia y se aguentó con usted no no en algún momento entiendo yo que Doña Rosa pues si como oyó una parte en el trailer una parte de la entrevista que yo tuve con Jenny pues como que dijo pepe Garza debe estar detrás de esto ya después yo le hablé a Juan y le aclaré le dije brother habla con tu jefa y dile que francamente yo le puedo mostrar lo que yo firme y no dice en ningún lado quien mató a Jenny Rivera entonces esa es una aseveración o sea porque ya de entrada está diciendo lo mataron vamos a ver en quien pero entonces ya está como asegurando entonces si me parece que es muy desafortunado obviamente fue con Dolo Alevosi ventaja el cambio de ese título y obviamente para generar una venta que padre que estás utilizando esta plataforma como tú dices para deslindarte que tu intención fue otra al dar esa entrevista entonces aparecen personas que si yo siento que fueron pues muy trascendentes en la vida de Jenny como Gabriel Vázquez independientemente de ese final que tuvo la relación aparece Miguel Torres quien también pues fue cercano a ella pero aparecen personas que uno dice es igual que o sea como en buena onda o sea y que me imagino que son las personas que están pues detrás de este de este asunto pues como espectáculo como entretenimiento pues ahí está pero definitivamente el nombre si no 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 me parece a mí que sea justo por lo pronto nosotros tenemos un especial porque no hay ninguna persona viva que conozca más a Jenny Rivera que a mi compa Pepe Gares gracias y mañana tenemos un especial a las 76 Centro por Estrella TV así es no se lo pierdan no se lo pierdan Inolvidable Jenny Rivera ahí vamos a estar y vienen pues pláticas que con Karin con Jorge Medina con quien pues era muy siempre quisieron grabar juntos y nunca se les hizo no sé está muy bonito con Mayeli este le platicamos de cuando la conoció o sea una onda muy loca les adelanto un poquito el día que Lupillo llevó a Mayeli a que conociera a la familia hubo trancazos y ella además se metió o sea así como que bienvenida bienvenida welcome a la familia welcome a la familia a la familia o sea ese día en que ah no mira tenemos que presentar aquí a mi a mi novia luego pues armaron los chingos perdón y pues ella le entró ajá o sea como que dijo ya toro pues para ir entonando aquí con la familia que fuerte no se lo pierda mañana 9 de diciembre a las 7 de 6 centro por estrella tv jenny inolvidable mi coma pepe garza ahí va a estar ahí platicando de tantas memorias a los 10 años de fallecimiento jenny hervera bienvenido coma pepe se le quiere se le admira y se le ya sabe que todo esto es de usted felicidades está muy bonita que su casa es garage este que finalmente alcanzó usted a rentarlo ya ya tanto tiempo le acompoco a la compañía ya meteo gol 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 no es aquí no es en ningún lugar gracias coma pepe garza don chetito noigo noigo soy de palo y tengo orejas de pescao nos tenemos que ir la gente pidió reclamó exigió luego luego que regresaran definitivamente las quemadas lo voy a meditar ok medítelo lo voy a meditar no así no si podemos hacer si la raza le gustó las volvemos a hacer va bueno no quiero quemar al chino porque me dijo que era soltero me amaba y no era verdad él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad bueno ya nos vamos familia gracias giselona gracias señor como esta tu madre y tu padre muy bien gracias a dios que van a hacer ahora para navidad pues ahí en la casa viejo ya va a caer el cumpleaños de mi mamá es el 24 entonces cuando vamos a ir a carioquear ahí de bien a bien o sales ahorita en el break se anima o que pues que cae tiene tu jefe este tiene tu jefe y aparatos o que lo compra nomas para que vaya usted no 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 dijo dile al viejón que si quiere un cariocazo nos aventamos sabes que nos invitó a su casa a carioquear mi compa Pancho el güero de las tortas el rey él tiene tiene hasta lucis y todo hasta jumadera y la fregada y vive en una casa donde se presta mucho para estar haciendo la haraca porque no hay vecinos hay que caerle no le caen o que hay que armarla pues si nomas hay que avisarle que le vamos a caer no sé bueno pero ahora verás para caerle allí un cariocazo perrón los quieren los próximos 5 años no no si se arma tu no vayas chino tu ni cantas tu tampoco si tu ni cantas no cantas dice Ferrari tu tampoco tu ni cantas nomas yo y tu y Sel ok don Cheto vamos yo si yo si no mis papás también van a ir no si tu mamá no canta tampoco que no vaya le damos unos tequilas y las sacamos nos vemos nos vemos gente los quiero mucho lo vamos mañana viernes de sexo viejo para que no se lo puedan perder porque el tema está muy enfermo mañana Demira va a hablar sobre los olores que impiden tener intimidad o sea que que pasa cuando un olor te da te da el el seco ay de eso va a hablar Demira pues es que también hay que bañarse viejo vas a ver hasta enchiloso así ay señor como si se hace la licuadora y le abres que ay no bueno así de eso vamos a hablar mañana a los vemos nos quiero mucho gracias mi querida amiga Nancy que está ya protegiéndome cuidadito con que alguien quiera hacer algo me quiera hacer algo un favor un favor que alguien me quiera hacer a que sea un favor me regaló una tarjeta de barcenovel ya fui a comprar mi libro ay que bonito me regaló mi tarjetita ya compré uno de dos que voy a comprar porque va a alcanzar para dos gracias Nancy te quiero mucho hija a nos vemos mañana bye bye muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire